Hola, hoy estoy en un nuevo vídeo y hoy os traigo nada más y nada menos que la apertura de 6 cajas de Adrenaline XL 2021-2022 como veis 300 sobres y es que os prometí en el primer vídeo de la actualización que os lo dejaré por ahí arriba por si todavía os quedáis con ganas de ver más sobres que si llegábamos a 3000 likes os abriría 300 sobres y aquí están y como no, esto no sería posible sin la cromería de Valencia que me han dejado las 6 cajas para abrirlas quiero dejar claro esto, que las cajas no son mías, me las ha dejado la cromería porque ya sabéis que en la cromería venden cartas sueltas o sea, por ejemplo, si os falta curto a nuevo balón de oro podéis pedirlo ya sea online o ir a la tienda física ya sabéis que para la web tenéis el código de descuento de Ability5, así que si vais a comprar sobres de actualización ya sabéis que venden las cajas, pues ahí con el código de descuento de Ability5 y también tengo que deciros, y antes de empezar el vídeo esto es muy importante porque una caja la vamos a sortear, no una de estas, sino una caja completa sellada de la actualización de estas que están chetadas, de estas que molan abrir la vamos a sortear junto con la cromería para participar, muy simple, lo que estáis viendo en pantalla tienes que suscribirte a mi canal de YouTube dejar un like en el vídeo y comentar lo que quieras sobre la actualización por ejemplo, cuál ha sido tu carta favorita de la actualización o de la colección en general por ejemplo, para mí, mi carta favorita ha sido lo Black Platinum 2022, ¿vale? pues lo comentas y con eso, con que estés suscrito, des like y comentes lo que quieras, ya estás participando en el sorteo pero si quieres tener una doble oportunidad de ganar la cajita te vas a mi Instagram, abajo en la descripción, en la primera línea os habré puesto la publicación y seguís los requisitos también de Instagram de este modo tenéis dos oportunidades de ganar una caja completa y sellada para vosotros para el envío, importante que viváis en España dicho esto, no me voy a enrollar más y voy a empezar abriendo ya las cajas, ¿vale? esta vez no voy a hacer como en el vídeo de los 200 sobres el cual empecé a mezclar todos los sobres de todas las cajas y os voy a explicar por qué no lo voy a hacer más que nada porque en la primera edición de Adrenaline sucedía algo y es que estaba muy premeditado lo que tocaba ya sabíamos que por caja, pues como mucho podían tocar dos balones de oro y una Momentum eso en la primera edición en esta segunda, no sé por qué este sobreviene así en esta segunda edición, como sabéis, las cajas están súper chetadas y puede tocar un poco de todo entonces como mola más, pues simplemente vamos a ir abriendo caja a caja y lo que salga, pues ha salido y también vamos viendo un poco también los ratios ya que tenemos seis cajas por abrir vale, lo que voy a hacer es lo siguiente como veis aquí tenemos otra caja entera y he puesto aquí en esta una tarjetita de la cromería para identificar que ahí hemos abierto ya una caja o sea, cuando abramos esta fila y lleguemos a la tarjetita de la cromería vale, pues significará que ya hemos abierto la primera caja entera y así no nos liamos bueno, también he puesto los sobres al revés así que bueno, en ese caso, pues bien así que nada, voy a abrir el resto de cajas y colocarlos todos juntos bueno chicos, no sé si estamos preparados para esto pero empezamos ya con el primero de los sobres evidentemente no me voy a estar enrollando mucho con el tema de las básicas y tal ya sabéis que si queréis que bueno, ver un poquito más el tema de basiquitas y esas cosas pues os recomiendo que os veáis el vídeo primero de la actualización vale, donde sí que os ponía un poquito más a fondo pues Jason y tal pero en este vídeo tenemos que ir a full e ir sacando pues un poquito de todo, vale lo que sí, voy a ir separando las cartas especiales al final del vídeo intentaré enseñaros todas, vale y nada, venga, no me enrollo más y vamos a poner el segundo sobrecito a ver qué sacamos donde tenemos aquí un correa intocable y a Luis Maximiano diamante pero es que no sé, también os digo si somos conscientes de la locura que es abrir 300 sobres os aviso por si tenéis alguna duda bueno, aquí tenemos la primera carta buena que ya nos ha salido en el tercer sobre de la apertura pero es que se va a venir una apertura épica porque si a los sobres que ya son muchísimos la cantidad de sobres que vamos a abrir le sumamos que Panini lo ha hecho genial y vamos a ver un montón de cartas buenas como esa Champions que acabamos de ver y tal pues va a ser un vídeo muy entretenido yo creo y que nos va a gustar a todos mira, sobrecito ahí del Barça con el escudito y Nico diamante y lo dicho, la verdad es que este vídeo creo que con los ratios que tenemos ahora mismo va a ser brutal o sea, sinceramente no teníamos pensado la cromería y yo a hacer este vídeo pero con los ratios y tal que se ven pues obviamente se va a quedar un videazo y va a ser alucinante y bueno, todo esto es gracias a vosotros que llegasteis a los likes en el último vídeo y pues bueno, gracias a los likes y al apoyo que estáis dando últimamente ahí tenemos a likes Moriba Nuevo Diamante pues bueno tenemos este vídeo y muchísimas gracias de verdad ya aprovecho para deciros mientras sigo abriendo y abriendo sobres que muchas gracias por el apoyo que estáis dando este año estamos a puntito de llegar a los 20.000 suscriptores alucinante y os agradecería un montón que si no os habéis suscrito al canal pues que os suscribáis que es completamente gratis y bueno, apoyáis un montón este tipo de vídeos evidentemente no se pueden hacer todos los días así que hoy más que nunca aprovechar y dejar un like por favor por bueno apoyar este tipo de contenido y si queréis que haga más en un futuro pues bueno por lo dicho y poco más poco más que decir la verdad estar a tope ahí en el sorteo ya sabéis que estamos sortando una cajita entera y pues nada yo os recomiendo 100% que participéis que es completamente gratis y bueno pues si os toca pues mira eso que os lleváis aquí tenemos los de actualización y acabamos el sobre con la nuevo doble figuras del Villarreal y Villalibre ídolo siguiente sobre evidentemente pues ya no sé por cuántos van y ojito porque tenemos especial tocha y aquí tenemos a Yano Black balón de oro del Atlético de Madrid segunda carta tocha y pues Yano Black de momento bastante bien porque han salido dos tochas y las dos del Atlético vamos a llamar las cartas tochas y tengo muchísima curiosidad también mira la carta nuevo guante de oro de Diego López tengo muchísima curiosidad por saber el ratio también de los nuevos supercracks porque ya sabéis que en la primera caja que abrimos solo salió uno así que el ratio parece bastante bastante bajo pero bueno en fin vamos a por las siguientes especiales donde tenemos la doble figura del Atlético de Madrid el escudito del Mallorca y Pedraza del Villarreal bueno ya sabéis que las cajas bueno esa parte llena de sobres aquí está la caja 1 que vamos a abrir la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 vale se dividen ahí o sea estamos abriendo los primeros 25 sobres vamos a seguir el orden de las cajas no como el vídeo de los 200 sobres que por cierto si no habéis visto el vídeo de los 200 sobres también está por ahí por mi canal lo podéis apoyar también si queréis o si no os parece suficiente el vídeo de los 300 pues bueno podéis ir a ver también el de los 200 claro que sí pero bueno en fin tenemos aquí a Carcelen nuevos fichajes y entrenador y las especiales son para Fer Niño Diamante e Ídolo de Tapia evidentemente no me voy a parar a decir todos los jugadores que vayan saliendo en los sobres porque es que si no el vídeo va a durar 6 horas no 2 que bueno no sé cuánto va a durar la verdad yo estimo menos de 2 horas espero pero bueno no se sabe aquí tenemos Yago Aspa Supercrack el diamante de Hugo Duro y acabamos con Diego Carlos en versión básica vamos a ver también si sacamos a Aubameyang nuevo momentum es la única carta que todavía no hemos sacado en el canal junto con el momentum de Rafa Mir tampoco lo hemos sacado en el canal el de Unai Simón no lo hemos visto en Youtube pero sí que me tocó en TikTok vale así que si no me seguís en TikTok os recomiendo que me sigáis porque abrí 5 sobres ahí y me salió una momentum fue alucinante la verdad Raúl Guti por aquí Adama Borjita Mayoral tenemos básico de David Silva ya acabamos pues mira Carvajal nuevo intocable que cuando estoy grabando esto todavía no me había salido y Abde nuevo diamante también actualización pues mira este sobre había 4 cartas de actualización y ya digo mola un montón abrir este tipo de sobres os recomiendo 100% que si estáis dudando ojito que va a haber carta tocha si estáis dudando entre comprar caja o no os lo recomiendo 100% ya sabéis que en la cromería os aseguran que la caja es de nueva edición que os puede tocar este Adama Traoré nuevo ídolo muy buena carta Cabrera Oscar Gil y la especial pues mira no es ningún balón de oro ni super crack alguien se ha suscrito al canal mientras estoy grabando bueno es Eder Militao no super crack que me pareció escuchar de Krolo Molo si no me equivoco que comparten ratio junto con los balones de oro y tal o sea que quiere decir esto que son iguales de difíciles creo que salgan un super crack que un balón de oro en esta actualización básicamente ya digo que a mi en la primera caja solo me salió uno o sea están complicados sí un poquito pero bueno Ferran Torres por aquí del FC Barcelona con Ozuni y aquí acabamos con Kamavinga cartita super crack Marcos André ídolo y bueno EIC del Rayito Vallecano en fin no sé no sé que os estará pareciendo esto pero simplemente es una locura estoy empezando a grabar y llevo poco tiempo y sé que voy a acabar cansadísimo pero bueno menudo problema muchos estaríais envidiosos de poder abrir tantísimos sobres pero ya digo yo que cansa por aquí tenemos a Francisco y a Manu Vallejo y un centrocampista que es un ahí vencedor diamante y por aquí Edgar básico los códigos que veáis pues para aquellos que estén suscritos al canal que tengan la campanita puesta y estén en el estreno de los 300 sobres pues los podéis intentar llevar mira tenemos otra cartita especial que va a ser Balón de Oro creo por el tacto y tenemos aquí Andoni Iraola Sergio Rico el escudito del Betis Quique Barja Luis Milla y acabamos con pues mira Miquel Oyarzabal Balón de Oro de la Real Sociedad ahí está Miquel pues bueno otro Balón de Oro más y todo esto que estáis viendo aquí nos ha tocado en la primera mitad de la caja que todavía no hemos llegado sabéis que tenemos puesto ahí un tope por así decirlo que cuando lleguemos a ese tope lo vamos a saber hacerme caso y bueno no está nada mal Rubén Alcaraz por aquí y Juanmi de la actualización y acabamos con Cabrera Intocable Bellerín Turboman y Olivan Carta Básica bueno creo que quedan tres sobres de la parte derecha bastante bastante bien de momento esta primera caja y esto va a ser la tónica del vídeo y es lo que mola ya digo estas cajas de actualización lo digo y lo repito y lo voy a estar repitiendo otro rato porque lo pienso me encanta que Panini haya hecho esto aquí tenemos a Juanmi Bravo del Betis porque me parece un aliciente extra pues para la gente que normalmente no acababa la colección por culpa de los ratios pues que hagan esto me parece muy bien aunque me gustaría que lo hubiesen hecho desde la primera edición porque yo por ejemplo en la primera edición me compré 100 sobres y en esta segunda solo 50 y claro me hubiese rentado más me hubiese rentado más pues comprarlos en la segunda pero bueno es lo que hay es lo que hay no pasa nada me alegro aún así y aquí tenemos pues Arambarre ídolo y ya está nada más y como veis ahí no sé si se ve el logo de la cromería eso significa la tarjetita que hemos llegado al final de esta primera parte de la caja vamos a ver si toca algo más que no es Gerard Moreno carta super crack Alex Collado Cudet Cudet entrenador del Celta y Galán por aquí lateral izquierdo bueno primera parte completada vamos a por la segunda y a ver que sacamos en fin esto va a ser un no parar y lo siento porque esté haciéndolo tan rápido abriéndolos y tal pero es que tenéis que tener en cuenta que imaginaros abrir las las cajas y cajas y los sobres y sobres a dos por hora es que de verdad no acabaría el vídeo hasta mañana y tampoco ese es el plan no Acuña por aquí parece que tenemos una cartita especial continuamos con Hoy Arzabal por aquí Mateus Cuña nuevo diamante perdón nuevo ídolo dos entrenadores Cudet y Robert Moreno que ya se ha ido por cierto que este no sé si le sacarán una edición especial o algo y tenemos nuevo supercrack de Ferran Torres y parece de momento que va a ser una caja buena porque al igual que os he dicho que parece que comparten ratios los nuevos supercracks con los balones de oro es cierto que hay cajas en las que te toca un nuevo supercrack pero hay otras cajas en las que te vienen los cuatro es algo súper curioso y extraño pero bueno Correia y Arqueray por aquí Daniel Bass y Bordalas entrenador acabamos con Alderete ídolo y Bravo que bueno no lo he enseñado mucho pero bueno tampoco creo que haga falta ni creo que os interese mucho la verdad las básicas pero bueno yo por si acaso las intento enseñar Barrenechea Jason y Yagoba Arrasate continuamos con Domingos Duarte y Perea y la especial va a ser Yannick Carrasco del Atlético de Madrid ídolo esto es un no parar es lo que os digo esto va a ser pim pam pim pam todo el rato y bueno pues a ver si hay suerte y sobre todo me gustaría ver lo que os he dicho Aubameyang Aubameyang de Momentum es el objetivo muchos me preguntáis también si se descorchan yo noto que se descorchan menos los supercracks en la actualización no sé si es impresión mía si es una paranoia mental no tengo ni idea pero la sensación que me da es que se descorchan menos no sé qué opináis vosotros igual pues ya digo es una fumada mía y no es verdad pero bueno tenemos por aquí a Marconi y acabamos con Zara que es nuevo diamante e ídolo de Pastore seguimos con la actualización luego os enseñaré las montañas y montañas de básicas y de especiales que vamos a tener porque va a ser espectacular eso y tenemos aquí a Torroy Aridane Sergio González y Escalante de la actualización y acabamos el sobre pues mira este sobre bastante pobre con escudito nada más como especial vamos a por el siguiente a ver que toca Abdon por aquí y tenemos una especial pues mira Gabi nuevo supercrack este es el último que me faltaba por enseñar en el canal era el único que no nos había salido junto con Eder Militao y Ferran Torres ahí vemos a los tres me había salido en mi caja de la la primera cajita nos había salido el bueno de lo diré de Martial y bueno los otros tres no los había olido pues mira ahí los tenemos muy chulos y bueno pues poco a poco vamos viendo ya todas las cartas os subiré os subiré bueno os habré subido ya os habré subido ya he hecho trampas os lo dejo por ahí arriba un vídeo enseñando toda la actualización vale así que por si lo queréis ver os lo dejo por ahí arriba y pues bueno lo disfrutáis después de estos 300 sobres si es que tenéis ganas de seguir viendo Adrenalin porque después de esto yo creo que vais bien servidos ya sabéis que este vídeo también es un poco a modo despedida por cierto no sé cuánto quedará ahora mismo porque cuando estoy grabando esto queda bastante aquí tenemos a Cáceres y Ponce no sé cuánto quedará para los 20.000 suscriptores pero os voy a hacer un especial 20.000 suscriptores que va a ser especial Adrenalin y agradecería un montón que apoyaseis al máximo porque este vídeo va a ser de los últimos entre comillas que hagamos de Adrenalin 21-22 así que os agradecería un montón el apoyo en este vídeo suscribiéndose a tope porque ya digo que esto traeros esto no es fácil hay que agradecérselo como no a la cromería pero también grabarlo editarlo y todo eso supone bastante tiempo y esfuerzo y agradecería lo dicho un like y sobre todo una suscripción es que es gratis es que es gratis no cuesta nada y me estáis viendo aquí no paro de abrir sobres y de ver jugadores como Kini entrenadores como Pellegrini que a ver el Betis al final donde acaba aquí tenemos a Daniel Vaz no intocable y Bayou había gente ahora voy a provocar una guerra en el chat del estreno seguramente porque haya gente del Sevilla y del Betis leía por ahí que a ver cuidado que a ver si el Sevilla no vaya a ser el equipo que se quede sin Champions al final vosotros como creéis que va a quedar el top 4 aquí tenemos a Tenaglia Muriki de la Liga Rodri Diamante ídolo de Militao que ya sabemos que tiene carta nuevo supercrack y Memphis Depay mi predicción sería ahora mismo que el Madrid gana la Liga para mí eso no hay duda no creo que la Pechen es imposible es el Madrid yo diría que el Barça y el Atleti acaban en Champions y la otra plaza no sé deciros para quién va a ir yo voy a decir el Sevilla porque creo que va a llegar más lejos el Betis en Europa League me la juego venga a ver qué pasa y ojalá el Betis gane la Europa League me encantaría verles ganarla Pedrosa por ahí nuevo Turboman y Felipe Monteiro me estoy ya empezando a cansar de abrir sobres en plan por la posición en la que la estoy abriendo pero bueno Jorge Cuenca por aquí Brian Hill nuevo fichaje Xavi Hernández nuevo bueno nuevo no plus entrenador tenemos aquí un supercrack que es Íñigo Martínez y Unai vencedor y Damián Suárez para acabar el sobre no sé cuánto queda en esta caja pero en la parte izquierda todavía no ha salido ningún balón de oro cosa que me sorprende bastante por aquí Capitán David López y hablo y efectivamente hay que hablar hay que llorar chicos porque aquí tenemos San Emeterio nuevo fichaje pero la cartita balón de oro de Tibu Courtois ahí está primera vez que me sale a mí porque sí que os la he enseñado ya en el canal os enseñé el otro día todos los balones de oro de la historia de Adrenalin os lo dejo por ahí arriba pero aquí tenemos el primer Courtois que todavía no me había salido en sobres y bueno la verdad es que me hacía algo de ilusión ya digo que para mí es el mejor balón de oro de la temporada está muy muy chulo y han tocado otras dos especiales en el sobre curioso Javi Martínez y Ledesma por aquí del Cádiz de momento cajita con cuatro balones de oro incluimos a la Champions como balón de oro ah no pues otra más Momentum claro que sí Pierre-Emerick Aubameyang nuevo Momentum madre mía muy buena caja esta y ahí vemos Pierre-Emerick Aubameyang pues que nos queda ya no nos queda nada para acabar bueno la actualización creo que ya lo hemos visto absolutamente todo en el canal pero bueno vamos a intentar evidentemente sacar en este vídeo el resto o sea todo para que lo veamos en este vídeo que para eso son 300 sobres hombre nos faltaría poco nos faltaría la fantástica Koundé nuevo balón de oro Martí al nuevo supercrack y el resto yo creo que sí que acaba saliendo así que bueno ni tan mal hemos llorado un poquito y que ha pasado pues pum Courtois y Aubameyang nuevo Momentum espectacular bueno Kike Pérez por aquí e Emmanuel Alguacil de la actualización y acabamos con Nico Williams diamante que ya sabéis que ahora tiene cartita de nuevo bravo nuevo bravo tienen cartita de nuevo bravo actualización que bueno no ha estado mal no ha estado mal me esperaba quizá que hubiesen sacado una nueva sección como el año pasado los impactos a mí me moló mucho eso del año pasado que sacaron una nueva sección por ejemplo como intocable pero con un nombre distinto y un nuevo diseño eso para la actualización y la verdad que el año pasado me sorprendió mucho para bien estuvo bastante guapo la verdad bueno aquí tenemos a Ledesma a Dama Traoré nuevo fichaje y Peramilla actualización y vamos con las especiales donde tenemos a Miranda diamante y a Lucas Pérez ídolo espero que no se desenfoque mucho la cámara porque claro la cámara ve y quiere enfocar no sé si lo veis a todos esos sobres que cuando abramos estos últimos 6-7 ya quedarán solo 250 bueno solo 250 bueno aquí tenemos a Diego Pablo Simeone y a Juanmi actualización vamos con las especiales donde está el gran Toni Kroos super crack del Real Madrid y Miguel también del Madrid bueno y Lunin también del Madrid o sea si sois del Real Madrid ahora mismo deberíais de depositar un like simplemente por este sobre tan madridista así que bueno ya lo sabéis dar like los madridistas ahí que se note ahora vemos que de repente suben 60 likes pues eso es que hay muchos madridistas en el chat así que bueno bueno saberlo también Oscar Rodríguez nuevo fichaje y Alessio Litschi entrenador junto con la campeón card que bueno la voy a separar pero bueno a mi me parece una cartita básica y Rafinha nuevo ídolo es cierto que yo para mi la campeón card al final es como una carta básica más pero un poco más chula por así decirlo pero yo no la cuento personalmente yo no la cuento como balón de oro no sé que opináis vosotros aquí tenemos a Rafinha y a Manu Vallejo nuevos fichajes las especiales son para Luis Suárez el del Granada intocable y Nico Williams nuevo bravo del Athletic Club bastante bien y salva Sevilla como básica para acabar creo que quedan tres sobrecitos para acabar esta primera caja y yo creo que nos podemos ir bastante bastante contentos aunque ya digo que una caja mala creo que son cuatro balones de oro o sea que ha tocado otro que ha tocado otro y es Jules Koundé nuevo balón de oro bueno esto es una cajaza esto es una cajaza Jules Koundé nuevo balón de oro del Sevilla ahí lo vemos balón de oro polémico quiero que en los comentarios ahora tanto del estreno como del vídeo si lo estáis viendo resubido me digáis si para vosotros Jules Koundé merece o no nuevo balón de oro yo creo que el que sí que merece nuevo balón de oro evidentemente es el Sevilla lo que pasa es que la elección de Jules Koundé es complicada porque claro es lo que digo siempre el Sevilla merece balón de oro sí pero ¿a quién? ¿a quién pones? y bueno han decidido a Koundé no está mal una y Emery y Silla por aquí y acabamos el sobre pues mira con Jordi Alba supercrack parejo ídolo del Villarreal y Roberto Torres de Osasuna y quedan un sobre queda un sobre para finalizar la primera de las cajas hacemos un recuento rápido y continuamos porque esto va a ser un no parar lemar por aquí Olaza Marcelino García del Athletic Club también tenemos por aquí a Catena y acabamos el sobre con vencedor diamante primera caja y han salido cinco balones de oro dos normales dos nuevos la carta Champions y la nueva Momentum de Pierre-Emerick Aubameyang junto con tres nuevos supercracks en mi opinión caja bastante buena mejor que la que abrimos la primera vez que fue la mía y bueno también la campeón card que la veo por aquí bastante bastante bien la primera caja vamos a por la siguiente y a ver que toca ahora voy a hacer una cosa que suelo hacer aquí tenemos a Jaroyan David García Jason Yago Barrasate el escudo del Athletic Club y Raúl Albiol voy a hacer una cosa bastante interesante que es abrir varios sobres a la vez ahora lo vais a ver y bueno ver que sale Momentum de Rafa Mir otra que todavía no habíamos visto aquí en el canal pues nos sale Momentum de Rafa Mir en el segundo sobre de la segunda caja alucinante pues aquí lo voy a dejar junto con Aubameyang ni tan mal bueno no lo veis ahora lo cambio un poco espectacular espectacular segundo sobre y Aubameyang brutal es que es lo bonito de estas cajas esto va a ser un no parar todo el rato sacando cosas es súper bonito me encanta de verdad estoy enamorado de estas cajas no os voy a engañar Jovic y Marcelino por aquí lo malo es que claro las actualizaciones y todas esas pues van a estar 25.300 veces repetidas bueno aquí el Kunshita Agüero antes su última carta Adrenaline de la historia vamos a por el siguiente sobre donde tenemos a Erick García y pues bueno y Jules Koundé nuevo balón de oro de nuevo del Sevilla ahí lo vemos también vamos a ver un poco cuál es el ratio de los balones de oro nuevos si salen más que los viejos o cómo va la cosa que yo creo que sí delantero por aquí Adama Traoré nuevo ídolo del FC Barcelona y Luquitas Pérez que no se nos olvide del Elche vamos a por el siguiente sobre bueno Lucas Pérez que en el Elche ha causado baja ahora ya tiene carta nuevo fichaje en el Cádiz Álvaro García Vileña y Comert nuevos fichajes vamos a por las especiales donde está Lemar Supercrack Campaña ídolo y Edgar el central del Betis voy a hacer lo que os he dicho y voy a abrir cuatro sobrecitos vale vamos a abrir cuatro sobrecitos con las tijeras y vamos a ver si nos sale es que cuatro sobres ya digo el otro día que os subí el TikTok vale siento volver a hacer spam pero es que el otro día que os subí el TikTok abrí seis sobres al azar de un kiosco y nos salió momentum y balón de oro así que vamos a ver con cuatro sobres que he pillado justo a ver que sale vale que no quiero cortar ninguna carta no sé si tardo más en abrirlos así o qué pero bueno me estoy enrollando bastante más de lo que pensaba y vamos a abrir este último es que no quiero hacer ningún corte para que no ve no penséis que yo que sé que le meto cosas buenas o lo que sea así que vamos allá cuatro sobres seguidos vamos a ver que nos sale en cuatro sobres tenemos a Pera Pons por aquí del Árabes Mendy Libar y a Obamellán de la actualización continuamos con primeras especiales para Intocable de Diego Carlos y Miguel Diamante vale Diego González básico con Villalibre el entrenador del Mallorca y Pineda nuevo fichaje Turbo Man de la primera edición que es Dani Rodríguez por aquí un defensa que es el Intocable de Javi Galán continuamos con Hugo Mayo Capitán Bono y no sé si va a haber especial bueno pues sí hay especial que es Martial nuevo supercrack que todavía no nos había salido en la apertura de hoy y con este ya nos han salido los cuatro nuevos supercracks distintos aquí tenemos a Sergio y Escalante de la actualización el escudito del Levante David Gil Rodrigo de Paul Lenormand Nico actualización junto con Petrovic y acabamos con Miranda Diamante a ver os voy a ser sincero pensaba que iba a salir lo que pasa es que no sé por qué los he abierto con las tijeras lo he estado pensando luego creo que la última vez que hice lo de abrir varios sobres seguidos los abrí yo y tardé menos por eso me estaba pareciendo que estaba tardando de más pero bueno no me ha convencido no me ha gustado abrirlos a la vez pensaba que iba a salir Balón de Oro no os voy a engañar bueno aquí tenemos a Pau Torres y bueno pues multiposición la carta Champions del Atlético de Madrid segunda vez que sale y esta está como ah no vale bueno un poquito no sé si se llega a apreciar está como más apagada el color curioso pero bueno ahí tenemos la carta Champions del Atlético de Madrid continuamos con Martial y Dani Alves nuevos fichajes y Carvajal básico del Real Madrid bueno esta primera parte de la caja de la segunda caja han salido de momento Koundé la Champions y una Momentum o sea bastante bastante bien esta primera mitad bueno aquí tenemos actualización Kini Pellegrini entrenador Diego López nuevo guantes de oro y Hankto y Bellerin para acabar lo dicho bastante bien de momento esta primera parte de la caja con dos balones de oro y una Momentum no sé si saldrá algo más de momento el ratio se está cumpliendo pero bueno bien Tenaglia nuevo fichaje y Muriki por aquí y tenemos intocable de Rodrigo de Paul que cuando estoy grabando esto ayer le dio la victoria al Atleti y Likes Moriba diamante nuevo y Aarón básico siguiente sobre vamos a ver que sale tenemos a Leque y tenemos especial no vale es que como venía normalmente cuando viene da la vuelta la primera es que viene balón de oro o Momentum pero en este caso es un Carlos Soler super crack Idrisi nuevo fichaje junto con Lo Celso ahí está y acabamos el sobre pues con Carcelen ídolo básico y Gorosalves por aquí siempre le llamo Gorosalves alguno de Gorosabel aposta Pastore por aquí Brian Hill nuevo fichaje entrenador de Xavi Hernández 4-4-4 que le suma en el juego online Ansu Fati super crack que le queremos en Momentum el escudito del Valencia y acabamos con Malsa del Levante vamos a por el siguiente sobre a ver que sale y lo bueno es que los abro a una velocidad espantosa Marco Llorente por aquí San Emeterio nuevo fichaje junto con Borja Mayoral las especiales son para Nico Melamed Diamante Rafa Mir ídolo que no es como la Momentum que ahí la vemos ahí está que bueno es que ya la cámara no da para más Rafa Mir Diamante perdón Diamante ídolo ya no sé lo que digo o sea ser conscientes ser conscientes que a lo largo del vídeo me voy a equivocar en mil equipos en mil jugadores y de todo tenéis que entenderlo también porque claro esto queréis que no estar hablando aquí durante horas para lo que va saliendo pues al final te hace equivocarte tarde o temprano bueno el escudito del Atlético de Madrid junto con Rochina del Granada está bien ahí lo tenemos siguiente sobre cala por aquí y tenemos a Pedri Balón de Oro en esta parte derecha de la caja que está siendo brutal Pedri no nos había salido todavía en la cajita en las cajitas así que pues nada lo voy a dejar por aquí este Pedri y ya no tenemos prácticamente espacio para el resto la verdad bueno aquí tenemos a Kike Pérez y Manuel Aguacil Rafinha nuevo ídolo y acabamos con Babá del Mallorca lo dicho bastante bien la cosa creéis que completaremos mira voy a intentar hacer encuestas y no la he hecho ya creéis que conseguiremos todos los balones de oro en estos 300 sobres todos que toquen todos distintos o sea la fantástica Depay que todavía no ha tocado todo 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 las momentum entiendo que no pero los balones de oro yo creo que se puede Diego González y Lucas Pérez por aquí acabamos el sobre pues mira con Carvajal nuevo intocable y Jeremy Pino cartita bravo del Villarreal y Rubén García el Joker de Osasuna siguiente sobre vamos a ver que nos sale Borja Iglesias en Teca Adama Traoré otra vez y Peramilla bueno van a salir bastantes veces lógico dar del ídolo y acabamos con el Luis Suárez básico me encantaría que nos saliese por pedir vamos a ir pidiendo cosillas y a ver si salen ha salido Aguameyan y Rafa Mir que eran dos de los que quería sacar me gustaría que saliese Luis Suárez Momentum otra vez porque me falta Luis Suárez Momentum mira Juan mi nuevo bravo el Luis Suárez Momentum me falta y bueno pues me molaría que tocase para verlo otra vez ya nos ha tocado en el canal así que en ese sentido quería que tocase Rafa Mir por eso porque todavía nos había salido pero bueno ahí tenemos a Coque y a Ramiro Oscar Rodríguez y Alessio Litschi y acabamos pues mira con Budimir por aquí y el intocable de Gené cuatro sobres para acabar esta parte derecha de la segunda caja de las seis que tenemos todavía por delante por abrir tenemos a la Mela por aquí Rafinha nuevo fichaje junto con Manu Vallejo y acabamos pues mira Eric García Diamante Turboman de Dani bueno Dani Pedrosa es el motorista no sé si él se llamará Dani o no la verdad pero bueno Pedrosa del español siguiente sobre continuamos pues mira Williams por aquí Iñaki el hermano o bueno el no hermano no sé cómo queréis llamarlo Andoni Iraola Sergio Rico nuevo fichaje capitán de Jesús Navas y acabamos con Hankto del Getafe y Correia Turboman del Valencia vamos a por el siguiente sobre quedan dos de esta parte derecha que ha salido bastante bastante bien no creo que salga nada más pero bueno por si acaso tenemos aquí a Guedes Unayemery y Silla el delantero que va a ser Ennesiri Supercrack enhorabuena al que se haya llevado el codiguito Guillamón y Pedrosa Básicos vamos a por último sobre la parte derecha de la segunda caja que tenemos Amiazga Mandy Olaza nuevo fichaje Marcelino entrenador y acabamos pues mira con Abde nuevo diamante del FC Barcelona y Sergio Herrera guantes de oro bueno creo que se ven ahí bien las momentum que nos han salido hasta ahora en esta parte derecha la caja ha sido la de Rafa Mir y tres balones de oro que han sido Koundé Pedri y la carta champions del Atlético de Madrid empezamos ya la segunda parte de esta segunda caja que en fin está saliendo bastante bien la cosa estoy de momento bastante bastante contento y esta caja incluso tiene pinta de que está siendo mejor que la anterior bueno tenemos a Roberto Moreno y Kudet por aquí y acabamos el sobre pues con Miquel Merino Muñain intocable que al final Muñain no ha tenido cartita nueva especial en la actualización que yo le hice una carta nuevo super crack y pues finalmente no le sacaron nada pero bueno ahí está Chucuece por aquí del Villarreal Jason nuevo fichaje y Yagoba Rasate de entrenador de Osasuna Carvajal nuevo intocable y bueno Elix Moriba nuevo diamante también de la actualización y Marco Mitrovic por ahí del Sevilla siguiente sobre Lown por aquí Daniel Bas nuevo fichaje y José Bordalás entrenador del finalista de Copa del Valencia ahí tenemos también su capitán Gaya y acabamos pues con Carlos Diego Carlos y Enesiri en la doble figura parte de esa doble figura y Mojica Turboman me hace gracia me río porque es que ya llega un punto que hay veces que ya no sé ni lo que estoy diciendo yo os voy a ser sincero hay veces que yo empiezo a hablar y no sé no sé lo que digo bueno pues mira pues digo que Jules Koundé nuevo balón de oro no sé si en el tercer sobre de la parte izquierda de la segunda caja otro Koundé que de momento se postula como el balón de oro que más sale en esta actualización de momento tres en dos cajitas vale ese Koundé acabamos el sobre con Pineda y Dani Rodríguez que es básico de la primera edición bueno bastante bien la cosa bastante bien por aquí Rakitic entrenador de Mendy Libar y el fichaje de Aubameyang tenemos a Ter Stegen ídolo del Barcelona y acabamos pues con Manu Trigueros y Alex Fernández quiero que en los comentarios me vayáis poniendo para vosotros cuál es la carta más difícil de la actualización muchos deciden la fantástica a mí en mi primera caja me tocaron dos fantásticas aquí tenemos a Jokuzlu y Petrovic que una de ellas se la cambié a Chromo FC por Courtois por Courtois balón de oro firmado que me faltaba y bueno voy a querer conseguir mínimo dos copias del Courtois por estar firmadito y que es mi favorito de la colección el balón de oro firmado siempre es mi favorito la verdad pero bueno aquí tenemos a Ocampo si tiene pinta que va a haber otra especial tocha hagan sus apuestas en el chat antes de que toque Sergio González entrenador por aquí el defensa de Lenormand Rafa Mir Ocampo será también del Sevilla vamos a ver y es pues mira no es balón de oro es Gabi nuevo supercrack del FC Barcelona que en mi opinión los nuevos supercracks son incluso más difíciles que algunas cartas balón de oro o sea fuera bromas los supercracks tocan muy poco los nuevos supercracks tocan muy poco en las cajas actualización pero bueno tocan por lo menos Sorloz por aquí Quique Sánchez Flores y Reinildo de la actualización en básicos acabamos el sobre pues con Coque supercrack el escudito de la Real y Vesca del Athletic siguiente sobre vamos a ver que nos sale tenemos por aquí a Diego Rico Julen Lopetegui entrenador del Sevilla que no sé si es la primera vez que sale Muriki nuevo fichaje Yano Black carta básica que bien siempre se agradece que toque el mejor portero del mundo aunque ahora mismo es verdad que Courtois está en un posiblemente mejor momento aunque ya sabéis que mi jugador favorito es Yano Black bueno tenemos aquí a Santi Comesaña Radamel Falcao Idrissi nuevo fichaje y Lo Celso acabamos el sobre con Roger y Mateus Cuña nuevo ídolo del Atlético de Madrid siguiente sobre y ya sabéis que todavía estamos por la segunda caja siguiente sobre tenemos aquí a Unai García y parece ser que va a haber otra carta especial y no sé si os habéis podido ver pero creo que ya sé quién es Brian Hill Dani Alves el escudito del Alavés Ansu Fati del FC Barcelona y la carta especial es otro Jules Koundé del Sevilla nuevo balón de oro estoy flipando la verdad pero cuántos Koundé van a salir cuántos Koundé van a salir no empecéis por favor ya sé que hay gente que lo está poniendo no empecéis en los comentarios a decirme que os regale a Koundé por favor porque no son míos o sea estas cartas ya sabéis que estas cajas y sobres lo repito en medio del vídeo por si hay gente que se salta al inicio estas cajas mira alguien que se suscribe mientras estoy grabando estas cajas me las dejan yo lo que toque dentro aquí tenemos por ejemplo David García Intocable y el diamante de Barrenechea yo no me lo quedo vale o sea esto es de la cromería y si vais a su tienda o pedís online podéis comprar los cromos que os falten ya sabéis que hay una parte de cartas faltantes o si vais a la tienda física Chema tiene un álbum gigante con un montonazo de cartas y cromos que seguro que encontréis los que os faltan y ya está vale o sea no me los quedo yo vale la caja primera que abrí es la mía aquí tenemos a Frenkie de Jong del FC Barcelona se nos cae el bueno de Aubameyang ahí está lo vamos a poner ahí de nuevo arriba y vamos a por el siguiente sobre Benzema capitán por aquí madre mía que se está saliendo este hombre Zárraga actualización y el entrenador Immanuel Aguacil Alarcón por ahí pero antes tenemos Abde nuevo diamante y el escudo del Granada vemos aquí de nuevo a Alarcón siguiente sobre tenemos a Postigo por aquí del Levante Edgar Badía Gio González nuevo fichaje Lucas Pérez también nuevo fichaje carta básica de Quique García y acabamos pues mira con Pechela que este yo creo que es uno de los que más tocan de la colección básica o sea es alucinante el Pechela ese toca bastante siguiente sobre tenemos a Guley del Español Adama Traoré nuevo fichaje junto con Borjita Mayoral Murillo por ahí y acabamos el sobre con Rodri Diamante y pues mira nuevo Turbo Man del Rayito Vallecano Álvaro García lo diré lo diré o no lo diré o no bueno Jorge Molina por aquí del Granada siguiente Casilla del Elche Carleto Ancelotti que está haciendo un temporada aún ganará el Madrid el doblete Champions y Liga yo creo que es bastante probable Corona nuevo fichaje y acabamos con Capú nuevo no nuevo no perdón Intocable normal y Gareth Bale Turbo Man normal siguiente sobre ya quedan pocos para acabar esta parte de la caja no sé si estáis escuchando yo es que lo estoy escuchando un plin y es cada vez que se escucha eso es que se está suscribiendo a alguien que lo agradezco mucho pero no estoy o sea estoy grabando bueno Yanez Mitrovic por aquí Ferran Torres y Uzuni nuevos fichajes y acabamos el sobre pues mira con Supercrack de Yago Aspas y Morlanes básico no sé si os estáis dando cuenta que tocan también bastantes pocos nuevos bueno perdón nuevos no Supercracks a secas no tocan tantos como en la primera edición pero bueno está bien está bien mientras que toquen más balones de oro ¿no? aquí tenemos a Jonathan Silva y Gonadons el entrenador Del Elche Francisco que por cierto su segundo entrenador Jaime para quien sea Del Elche seguro que lo conoce me entrenó a mí en un equipo así como dato curioso fan fact bueno Manu Vallejo por aquí y acabamos con Gabi Bravo y William José ídolo del Betis últimos sobres vale se me ha caído ese ahora lo cojo F en el chat ahora que estoy aquí en racha abriendo pues no quiero parar el vídeo Klerk Pellistri de cartas básicas continuamos con Rubén Alcaraz nuevo fichaje Juanmi actualización y acabamos con Javi Martínez Diamante y el escudito del Sevilla FC junto con el sobre que se me ha caído quedan tres lo que voy a hacer es lo que intenté hacer antes pero en versión buena vale voy a abrir los tres sobres y vamos a ver que nos sale vale es que no sé por qué los empecé a abrir con tijera cuando hago así pum y ya los tengo abiertos pero bueno en fin aquí tenemos este segundo sobre tercero y con esto acabamos ya la segunda caja o sea hemos llegado a un tercio de lo que tenemos que abrir 300 sobres tenemos que abrir bueno pues con esto con estas últimas cartas que os enseño hemos llegado a los primeros 100 sobres bueno aquí tenemos a Valén Collado nuevo fichaje y Cudet entrenador las especiales son para Camavinga Supercrack del Madrid y Zárraga nuevo diamante del Atletic Club Tripier versión básica Bryce Méndez y Laix Moriba nuevo fichaje Abde actualización las especiales de este segundo sobre son Nico Williams diamante del Atletic Sorloz ídolo Valenciaga Benedetto Casemiro como básicas Oscar Rodríguez nuevo fichaje Alessio Litschi entrenador no toca nada bueno que Daniel Vaz por aquí nuevo intocable del Atlético de Madrid Unai Simón Kei Dibare ojo no es nada bueno no bueno sí es algo bueno es algo bueno que es Eder Militao casi matraganto Eder Militao del Real Madrid otro nuevo supercrack y ya van tres otra vez en esta caja ni tan mal eh bueno Sandro por aquí Ramírez bueno no sé si se ha pillado Ramírez Andoni Iraola del Rayo Sergio Rico nuevo fichaje y acabamos con Bono guantes de oro pues chicos caja dos abierta y prácticamente idéntica que la primera como dato curioso nos han tocado tres Jules Kunde en esta caja aparte de tres Kunde nos ha salido otra carta Champions este Pedri y la Momentum que no sé si la estáis viendo bien la verdad esta es Momentum pero Momentum de Rafa Mir o sea cinco balones de oro y una carta Momentum que es un poco el ratio básico entre comillas que suele tocar ¿no? os pueden tocar cuatro y una o cuatro y cero no es normal también os digo que toquen tantas Momentum ¿vale? que es verdad que hay cajas que vienen dos en muchas viene una pero si nos toca ninguna en una caja puede pasar pero bueno yo creo que la apertura está quedando brutal y yo creo que voy a hacer una cosa voy a empezar ya a abrir porque si no me tiro aquí hasta mañana y tengo un problema y es que se me está quedando sin batería el móvil así que lo más probable es que divida el pack opening en dos días no me lo puedo creer que el primer sobre de la tercera caja venga cargado ya o sea no me lo puedo creer pero bueno Bartra por aquí actualización Gonzalo Villar nuevo fichaje delantero tenemos aquí a José Lu ídolo parejo Bula y Edilla y la primera carta es pues no vale no es un balón de oro pero es un nuevo supercrack que es Martial del Sevilla pues primer nuevo supercrack no lo he dicho pero en la caja anterior en la dos también han tocado los mismos supercracks que en la caja uno tres que está bastante bastante bien lo he dicho porque por ejemplo a mí igual tuve mala suerte puede ser también a mí solo me tocó uno así que bueno tenemos aquí Asivera acabamos con Robert Moreno y Eduardo Coudet entrenadores y acabamos el sobre a ver si me deja esto con Fran García Diamante por aquí Elche y Mata ¿vale? del Getafe vamos a poner el siguiente sobre y lo he dicho seguramente para vosotros no va a ser nada o sea yo voy a abrir no sé por qué viene esto como dañado bueno da igual Mamás Darbelis de Marcos Jason y Yagob Arrasate por aquí de actualización y acabamos con Manu García y Jordán Intocable lo he dicho que probablemente haga una pausa yo esto lo estoy grabando el sábado y los 250 sobres los grabaré el domingo porque primero me estoy quedando sin luz son casi las 7 de la tarde y número 2 me estoy quedando sin batería y eso es bastante importante la verdad para seguir grabando Daniel Vaz nuevo fichaje José Bordalas entrenador o sea yo no sé por qué os empiezo a contar mi vida ahí tenemos la doble figura del Barça y ídolo Alarcón no sé por qué os cuento mi vida si a vosotros nos va a dar igual o sea vosotros vais a ver los 300 sobres todos en el vídeo de hoy o sea eso es así pero bueno me apetece contaroslo para que veáis que igual un vídeo está grabado en varios días Carrasco Oscar Valentín Jorbelín Pineda por aquí las especiales son para Piqué Supercrack y Rodrigo Oes Diamante del Real Madrid vamos a por el siguiente sobre de momento esta primera caja esta tercera caja está tocando cero balones de oro cosa curiosa Alderete por aquí no sé por qué he visto primero la especial pero es que me estaba rayando Januzay Caraujo entrenador Mendy Leibar y Aubameyang estas han tocado no sé cuántas veces ya Aubameyang y Adama no sé los he visto 33 veces ya en el vídeo o sea alucinante bueno Kevin Rodríguez del Rayo Okayo Kuzlu y Petrovic Petrovic otro que toca vamos a mansalva intocable para Pacheco del Alavés Diamante de Musa y Rubén básico siguiente sobre de momento esta cajita floja esta cajita sin balón de oro de momento vale vale es que chicos hay que llorar veis lo que pone ahí multiposición así que ahora lo vamos a ver cuál es cuál creéis que es la Fantástica todavía no nos ha salido la Fantástica no nos ha salido ahí lo dejo delantero mira Mateus Cuña del Atlético de Madrid Dituro Brasanach y la Champions otra vez del Atlético de Madrid bueno a ver si va a ser verdad que estoy echando hasta de menos la Invencible que todavía no nos ha salido sorprendentemente no nos ha salido la carta Invencible todavía la estoy echando hasta de menos pero a ver si va a ser verdad que la Fantástica es la que toca menos de la actualización porque de momento el resto sí que lo hemos visto bueno Quique Sánchez Flores entrenador junto con Reinildo nuevo fichaje super crack para Iñaki Williams Lenormand ídolo de la Real y acabamos con pues el Pacha Espino ahora sí vamos a por el siguiente sobre a ver qué sale y pues nada vamos allá tenemos aquí a Reina Capitán del Mallorca Sobrino del Cádiz Julen Lopetegui del Sevilla junto con Muriki nuevo fichaje Carlos Soler básico de la primera edición y acabamos pues mira con Zárraga de la segunda edición nuevo diamante del Athletic Club no sé si lo estáis viendo pero por aquí estoy dejando el taquito de especiales que hay de la actualización es que tampoco es que haya tantas este año no sé igual es sensación mía no tengo ni idea pero tengo la sensación de que no hay tampoco tantísimas especiales Zerbi por aquí y no sé si va a ser vale sí va a ser un nuevo supercrack como no tenía relieve muchos me decís Daviletti pero como sabes que es balón de oro es que chicos el relieve no sé si lo voy a poder enseñar vale ahí lo veis tiene un relieve el balón de oro espectacular entonces ya por detrás ahí lo veis se ve que es balón de oro vale no es que sea divino ni nada entonces esta no tenía relieve hay dos opciones que sea un nuevo supercrack como en este caso Martial que por cierto segundo que toca en esta tercera caja o está la opción de que sea un al momentum vale bueno Dani Alves uy Dani Alves el escudo del Alavés he dicho Dani Alves al escudo del Alavés para que veáis lo que se me está yendo la olla hasta me va a venir bien el descanso de un día para grabar el vídeo vaya tela bueno Vinicius por aquí del Real Madrid Brian Hill nuevo fichaje ahora claro es que no he adivinado que Dani Alves venía en el siguiente sobre vale claro es que no no estáis a lo que hay que estar bueno va caídolo por ahí David García Diamante uy Diamante madre mía nuevo intocable y va caídolo de nuevo que lo enseño y era Dembélé el otro era Dembélé madre mía madre mía y voy a decir os animo a que vosotros en vuestra casa probéis a hacer esto pero claro es que no probéis en vuestra casa abrir 300 sobres vale es complicado Kini por aquí el entrenador del Betis Manuel Pellegrini y las especiales son para Cabrera intocable Cuenca Diamante y Jiménez como básica para acabar el sobre vamos a por el siguiente a ver que sale en este Palacios por aquí veo del Elche Raba nuevo fichaje el entrenador del español Vicente Moreno acabamos el sobre pues mira con Nico Williams nuevo Bravo y pues nuevo Turbo Man Álvaro García si os molan las actualizaciones y cartas que no hemos visto hasta ahora hay sobres en los que te pueden venir hasta 4 nuevas claro esos sobres están potentes bueno Vaca por aquí y veo algo de relieve por ahí no sé si vosotros os habéis dado cuenta yo sí lo voy a dejar para el final tenemos a Zárraga actualización y Manuel Aguacir entrenador Courtois de verdad Courtois no sé qué le pasa pero tocó un montón en la actualización no sé si estáis de acuerdo conmigo pero le he visto un montonazo ya en la actualización bueno Vaca en Barba y tenemos vamos a por la Fantástica otro Cunde pero tío qué le pasa a Cunde vale que es nuevo vale que tal pero ha tocado un montonazo de veces el bueno de Jules Cunde en este vídeo bueno primer balón de oro no segundo vale que la Champions también ha salido en esta mitad de la caja como los tengo todos puestos aquí sin separar por cajas y tal es un poco lío pero bueno ha salido la Champions y Cunde que son las dos cartas que más veces nos han salido en esta apertura de momento en fin curioso cuanto menos vamos a ver si tenemos algo de variedad también nos faltan por salir cartas como Depay Balón de Oro el Excelance de Benzema es que en mi caja en mi caja en la primera llené por aquí Capitán Adama Traore y Borja Mayoral en la primera caja que abrí nos tocó dos veces el Balón de Oro de Benzema y dos dos fantásticas y aquí curiosamente no nos ha tocado todavía ninguno de los dos curioso no no sé esto ya depende de la suerte del ensobrado no tengo ni idea vale veis aquí no hay relieve es lo que os digo el primer si el primero viene así y el segundo girado se supone que pues eso va a ser o nuevo Supercrack o Momentum o Balón de Oro se supone vale porque también me ha tocado un Supercrack normal alguna vez bueno aquí tenemos a Militao tercer nuevo Supercrack y solo en la parte derecha de esta tercera caja ni tan mal porque ya digo que los nuevos Supercracks tocan poquillo Moncayol la ídolo por aquí de Osasuna perdón y Ryan básico bueno vamos a por el siguiente sobre he superado ya la hora de grabación vosotros no sé cuánto habréis visto porque bueno entre cortes y tal se habrá que dar algo menos pero estoy cansado Berenguer Ferran Torres nuevo fichaje Uzuni nuevo fichaje también Lukita Modric en versión Supercrack Granada el escudo y Daniel Bas en el Valencia digo que estoy cansado pero aún así esto me chifla hacerlo o sea me parece brutal creo que por eso insisto en que deis like en que os suscribáis porque este tipo de vídeos son difíciles de hacer y bueno ya ni os digo traer 300 sobres a la vez sin la cromería no sería posible entonces por eso os pido muchos likes os pido que os suscribáis porque es la mejor manera de apoyarme a mí y ver que realmente os mola este tipo de vídeos así que si os molan de verdad si os mola ver abrir 200 sobres y os estáis tragando el vídeo entero por favor deja un like y suscríbete al canal para demostrar que realmente te gusta bueno el calvaco le conté por aquí que creo que se ha puesto pelo porque ahora sí que tiene un buen tupé Iraola por aquí Sergio Rico Adama Traoré nuevo ídolo ahí lo vemos del FC Barcelona y Monchu básico nos da la sensación que por ejemplo cuando sale Sergio Rico siempre sale Iraola o cosas así a mí me da esa sensación tío no sé no sé si es si el ensobrado digamos que es igual para todas las cajas porque vienen del mismo sitio no tengo ni idea ojo 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 no me ha dado tiempo ni a decir que era Balón de Oro o Invencible veremos cuál es Rubén Alcaraz por aquí Juanmi Actualización Escudito del Sevilla voy a intentar hacer una cosa cada vez que salga un escudo voy a intentar adivinar de qué equipo es ¿vale? Zubimendi Sergi Roberto y la especial es Benzema Balón de Oro Excellence antes lo menciono antes sale ahí lo vemos el Excellence de Karim Benzema del Real Madrid primero que nos sale no sé si se va a ver en cámara bueno se va a ver un poquito lo voy a dejar por ahí detrás porque es que ya no tengo prácticamente espacio para los Balones de Oro que todavía no nos han salido que nos queda realmente de Balones de Oro por salir bueno nos queda la carta fantástica y de Pai ¿no? y Oyarzabal si ya está vale y Vini y Vini claro y Vini del Madrid claro los del Madrid ya me estaríais funando bueno Oscar Rodríguez y Alessio Litschi por aquí vamos a por las especiales donde tenemos el Ángel del Atlético de Madrid Correa y Laix Moriba nuevo diamante del Valencia y Dimitrievski del Rayito vamos a por los dos últimos sobres casi se me cae todo esto hubiese sido una desgracia los voy a abrir a la vez para darle un poquito más de ritmo a esto y por ser los dos últimos no creo que toque ya Balón de Oro como muchísimo tocaría Momentum pero lo dudo bueno tenemos aquí a Fali a Alex Collado nuevo fichaje Eduardo Coudet entrenador las especiales son para la nueva dobles figura del Villarreal el escudito del Athletic Club Chimi Ávila de Osasuna Tello Nacho Vidal y Laix Moriba nuevo fichaje Abde actualización Correita básico e ídolo de Sorloz bueno empezamos la segunda parte de la tercera caja de momento pues bien bien la primera parte han salido tres balones de oro si no recuerdo mal pero ninguna Momentum cosa que en las anteriores sí que ya había salido veremos si sale o si finalmente en esta caja no hay Momentum que podría ser intocable para Jankto Jason y Arrasate entrenador acabamos con cubo básico vamos a por este segundo sobre de la segunda parte de la tercera caja para llegar ya a los 150 sobres y por tanto a la mitad de lo que viene siendo pues el videazo este que estoy trayendo hoy bueno doble figura aquí del Atlético de Madrid campaña ídolo del Levante el entrenador que no sé por qué no lo he puesto donde tenía que ponerlo y Antonio Sánchez del Mallorca primero los sobrecitos malos pero igual se están reservando igual se están reservando para traer algo tocho pensaba que aquí había tocado algo pero vamos a ver no sé por qué los especiales primero me apetecía la verdad bueno tenemos a Daniel Vaz uy no estoy ni donde hay que enfocar nuevo intocable Turbo Man de Dani Rodríguez Alaba y Gumbau por aquí del Elche Bartra actualización y Gonzalo Villar nuevo fichaje vamos a poner el siguiente sobre y en busca del Momentum en esta caja vamos en busca del Momentum porque no ha salido todavía Vileña nuevo fichaje Comert por aquí tenemos a Frenkie de Jong supercrack no sé si ha enfocado es que estoy pasando las cartas tan rápido que la verdad no me estoy fijando ni si enfoca o no confío en que mi móvil lo haga bueno no sé si os habéis fijado he puesto un cable ahí de por medio para que grabe para que grabe no para para que bueno cargue el móvil porque es que lo que os digo se me estaba quedando sin batería y me apetecería grabar al menos los primeros 150 sobres porque si no mañana tengo más trabajo bueno Nico Williams Nico Williams que digo por aquí y acabamos con Diamante del Mallorca y Guantes de Oro de Diego López nuevo vamos a por el siguiente sobre y lo dicho en esta segunda parte de la caja bueno primera tocha bueno delantero será pues un super crack veis lo que os digo aquí tenemos a Maximo Bis y como veis la carta que está dada a la vuelta es Gerard Moreno super crack y no nuevo super crack cosa curiosa bueno Sergio González entrenador y escalante nuevo fichaje aquí tenemos a Kike García ídolo y Luis Maximiano básico vamos a por el siguiente sobre y nada pues a ver si hay suerte y sobre todo toca Momentum que sé que estoy pesado con eso en esta parte de la caja pero es que al final pues bueno balones de oro como veis tocan bastantes y las cajas son muy buenas y yo creo que todo el mundo quiere también Momentums que tocan muy poco y han subido también han bajado mejor dicho los ratios ahí tenemos a Vitolo del Getafe vosotros tenéis ya alguna Momentum o no os ha tocado todavía ninguna aunque hayan bajado los ratios quiero ahí que me digáis los que estéis en el estreno o si estáis viendo el vídeo resubido pues también decírmelo que me da curiosidad la verdad saber si la gente tiene o no Momentum bueno aquí tenemos a Jordán y Edgar del Alavés siguiente sobre vamos a ver que toca ahí está Mustafi Cáceres nuevo fichaje ambos del Levante Ponce por aquí y acabamos el sobre pues mira Abde nuevo diamante del FC Barcelona Carcelen y Alex Vidal del Español de momento esta primera bueno esta segunda parte de la tercera caja está siendo bastante mala sinceramente o sea la peor que estamos viendo porque todavía no ha tocado nada tocho Hugo Duro por aquí Marti al nuevo fichaje y Dani Alves continuamos el sobre con Llorente super crack Guillamón diamante y acabamos con Mascarell del Elche evidentemente también al abrir tantas cajas van a pasar varias cosas de momento las dos primeras parece que es un poco la media de lo que suele salir pero habrá cajas que sean mejores y otras que sean peores eso es así Papu Gómez por aquí Kikini actualización Pellegrini entrenador y acabamos pues mira con Rafinha nuevo ídolo de la Real Sociedad y Carvajal del Real Madrid vamos a por el siguiente sobre a ver que sale esto ya se me ha ido a ver tenemos Ángel del Mallorca por aquí Tenaglia nuevo fichaje Muriki nuevo fichaje y acabamos con Guido Rodríguez Intocable Juanmi nuevo bravo del Betis también y acabamos con Aido del Celta otro sobre más vamos allá a ver que sale en este no me gusta nada cuando lo abro así muchas veces me pasa eso que se me queda ahí mira ves esto se me queda así como extraño la verdad pero bueno Oyer Capitán y ojo tenemos una multiposición vamos a ver si nos sale muchos estaréis preguntando ahora como sabes que es multiposición porque ahí lleva tilde y no es balón de oro vale Idris y nuevo fichaje Lo Celso nuevo fichaje el escudo del Betis pues no del Valencia Bellerín si del Betis Oyer Capitán y la multiposición venga la fantástica la fantástica la fantástica nos sale por primera vez en el vídeo la cartita fantástica vámonos ahí está que todavía no nos había salido lo voy a dejar ahí voy a dejarlo junto con estos no es que sea tan especial como las Momentum pero es que si no no lo vais a ver ya está el pobre Benzema un poco marginado ahí a la derecha pues bueno dejo la fantástica ahí arriba mientras y cuando se vayan yendo todas esas montañas y montañas de sobres pues ya ya lo cambiaré vale el lustondo por aquí Brian Hill y Xavi Hernández entrenador brutal vamos a ver que más nos sale pues mira Carlos Enrique Casemiro Rafa Mir ídolo del Sevilla y José Mari capitán de momento esta caja si no recuerdo mal porque estoy hablando todo esto de memoria nos ha tocado Kunde la carta champions del Atlético nos ha salido balón de oro Benzema y la fantástica llevamos cuatro balones de oro no sé si esta parte final de la caja va a ser brutal o simplemente va a ser la peor caja que hayamos abierto hasta ahora ahora lo comprobaremos Fran García Yuna y López del Rayito San Emeterio nuevo fichaje y Borja Mayoral y acabamos el sobre pues no sé por qué pensaba que había dos especiales Goro Sabe el normal y Araujo Bravo del FC Barcelona vamos allá a por otro sobre más a ver que nos sale y quiero que hagan vuestras apuestas típicas del chat ¿creéis que va a salir Momentum en esta tercera caja o se nos ha acabado la racha? bueno aquí tenemos una especial que es Momentum efectivamente Momentum de Aubameyang segunda que nos sale de Pierre Emerick Aubameyang y tercera en tres cajas de momento brutal los ratios de estas cajas es que están muy chetadas como se nota que vienen de la cromería de Valencia estas cajas y ahí tenemos Aubameyang nuevo Momentum en el resto del sobre venía Carletta Ancelotti Corona nuevo fichaje el escudito del Atlético de Madrid y Rui Silva bueno pues ya sí que sí nos podemos ir contentos de esta tercera caja no me enfoca la cara hola ahora no ahora vale no me estaba enfocando la cara no sé vale que igual pues a la cámara no le gusto pero bueno hombre al menos que enfoque en fin bastante contento ya con esta segunda caja lo dicho no es obligatorio que toque Momentum pero siempre es bienvenido ¿no? por así decirlo bueno David García nuevo intocable de Osasuna continuamos con Pedrosa nuevo Turbo Man del Español Luc de Jong del FC Barcelona básico y yo creo que ya lo que falta por salir realmente es una carta nuevo balón de oro y ya sería el ratio que estamos acostumbrados de momento en este vídeo veremos si es más si es menos pero de momento todo muy parecido Muña inintocable del Atletic Club Diamante para Nico Melamed del Español Stefan Savic del Atlético de Madrid y vamos a por otro sobre más que esto no pare siguiente tenemos Arraillo del Mallorca Adama nuevo fichaje Pere Milla actualización del Elche Diamante nuevo para Zárraga del Atletic Club que también ha salido unas cuantas veces Darder ídolo y acabamos con Sunset del Atletic Club vamos a por otro sobre ya van quedando menos yo creo que va a salir un balón de oro más al menos y vamos a mira mira veis lo que veo yo veis lo que veo yo ahí hay algo ahí hay algo chicos uy va no sabrá que ha ido el mejor entrenador de la Liga Española pues sí Diego Pablo Simeone del Atlético de Madrid Juanmi actualización Rochina del Granada Fulquier Luka Modric y vamos a ver quién es el balón de oro el que queda por salir es Depay y Vinicius y este es pues otra fantástica antes decíamos que no salían y ahora no salen dos en esta caja curioso pues ahí tenemos otra fantástica más tapamos el logo de la cromería lo siento y quedan pues nada cuatro o cinco sobres cuatro o cinco sobres cinco sobres cinco sobres y acabamos esta tercera caja vamos allá a ver qué sale aunque ya digo que con todo lo que ha salido estamos en la media ahora mismo estamos igual que las anteriores cajas si sale algo más pues es la mejor caja que hemos abierto de momento y si no sale nada más pues lo dicho igual que las demás bastante bien José Luídolo por aquí y las básicas de De La Fuente y Luis Suárez cuatro últimos sobres y el resto sí que los voy a dejar para abrirlos yo mañana vosotros los vais a estar viendo instantáneamente pero vais a ver igual que hay más luz sobre todo y que no tengo el cable este por aquí que me está incluso molestando un poquito tampoco mucho pero bueno Rafinha y Manu Vallejo nuevo fichaje y acabamos con nuevo intocable de Dani Carvajal y el diamante de Eric García acabamos con la básica de Ruli tres sobres para acabar la tercera caja aunque cuidado siempre os digo nunca dejéis de creer yo en mi última caja de actualización saqué mira ahí tenemos una carta buena Martial nuevo supercrack ni tan mal no sé cuántos nuevos supercracks han tocado creo que otros en esta han tocado cuatro bueno ahora los cuento Iraola y Sergio Rico lo que os estaba diciendo en la en la cajita primera que abrí os dije nunca dejéis de creer porque en cualquier momento os puede salir balón de oro y en el último sobre de la caja esa primera que abrí pum un nuevo balón de oro encima de Koundé para finalizar brutal fue la verdad es que eso fue épico lo voy a subir a TikTok Unai Emery Silla nuevo fichaje ya acabamos con las especiales de Koundé supercrack el escudito del Real Madrid y Rasic del Valencia vamos pues a por el último sobre de la tercera caja y por tanto habremos llegado ya al Ecuador y la mitad del vídeo de los 300 sobres que brutalidad si no si habéis llegado a esta parte y todavía no habéis dado like chicos yo ya no sé qué hacer para convenceros tenemos a Olivera Olaza nuevo fichaje Marcelino entrenador y acabamos con doble figura del Atletic ídolo de Alarcón y Jordán básico pues chicos si no he contado mal y no me van las cuentas creo que han tocado cuatro nuevos supercracks creo que esta ha sido la mejor caja que hemos abierto hasta ahora nos ha tocado nuevo momentum de Aubameyang que como las tres anteriores cajas una momentum por caja de momento de momentum dos fantásticas que todavía no nos había salido la fantástica balón de oro excelente de Benzema que tampoco nos había salido ya van tres balones de oro uno de Koundé por si no teníamos suficientes y una cartita champions que también han salido unas cuantas en total cinco balones de oro una momentum como en el resto de cajas y cuatro nuevos supercracks bastante bastante bien vamos pues chicos a por la caja número cuatro he hecho una pausa de un día pues para pillar más fuerzas y ver que nos sale en esta cuarta caja que como sabéis llevamos una racha bastante bastante buena dicho esto tenemos aquí a Jason nuevo fichaje Yagob Arrasate entrenador el ídolo de Yannick Carrasco y pues Domingos Duarte y ante Budimir de Osasuna como veis ya poco a poco van menguando las filas y filas de sobres que teníamos por ahí que era alucinante la verdad molaba verla no lo reconozco a mi me molaba por lo menos y bueno en este siguiente sobre tenemos a Fede Valverde Jovic actualización junto con Marcelino García Toral entrenador y los especiales son para Diego Carlos del Sevilla el papelito que se me ha colado Musa Diamante del Valencia y acabamos con Enesunal del Getafe bueno dicho esto voy a intentar poner cuando vayan bajando los montones de sobres todos los balones de oro que han tocado como habéis hecho un retoque y a Benzema lo he puesto por ahí aunque no se ve mucho pero la Champions por ahí bueno en fin tenemos aquí un supercrack que va a ser pues mira Marti al nuevo supercrack vale porque sé que es un supercrack no tenía relieve podía haber sido una momentum pero no me parecía el momentum adecuado la verdad un A.S. guantes de oro por aquí del Athletic Club Marc Bartra actualización y Gonzalo Villar del Getafe y acabamos con Pedrosa del Español vamos a por el siguiente sobre y a ver si de momento de momento las cajas que hemos abierto son iguales de ratio a ver si tenemos alguna mejor o peor porque también puede suceder puertas por aquí Vileña nuevo fichaje Comert nuevo fichaje y acabamos con mira Yago Aspas de la Celta de Vigo y el escudito de Osasuna con Diego López básico que ya sabéis que también tiene una cartita guantes de oro que ya nos ha salido durante el vídeo de hecho creo que poco nos falta por sacar así a priori me falta todavía por sacar la momentum de nadie realmente creo que ya hemos sacado todas las cartas posibles en sobres aquí tenemos a Petrovic y vamos con las especiales donde tenemos a Zárra un diamante del Athletic y Pastore ídolo del Elche acabando con Marcone por aquí también del Elche el caso es que no sé por qué me pensaba que no habíamos sacado una momentum lo que pasa es que quería que no saliese la carta momentum de Luis Suárez por volver a verla es verdad que en el vídeo de los 200 sobres creo que fue o el de los 100 nos tocó pero bueno aquí tenemos a Timor y Cuenca del Getafe Escalante con Sergio González entrenador acabamos el sobre con el escudito del Getafe y Manu García del Deportivo a la vez siguiente sobre de momento esta cuarta caja se está resistiendo para sacar el primer baloncito de oro aunque sí aquí tenemos el primero vale tenemos el primero veremos quién es Luis García entrenador por aquí del Mallorca Orbelin Pineda nuevo fichaje delantero centro para Morales ídolo el papelito del checklist Araujo del Celta David López del Español y nos toca la el balón de oro y no sé por qué iba a decir la invencible no sé por qué ya la manía el balón de oro de Gianno Black del Atlético de Madrid que ya nos había salido en el día de hoy solo nos falta por sacar en estos 300 sobres el balón de oro de Depay y la invencible sorprendentemente que siempre nos ha salido que en todos los vídeos que hacía de 100 200 sobres o incluso 50 sacábamos la invencible pues se nos está resistiendo en este vídeo José Luis Mendilibar entrenador y Aubameyang nuevo fichaje vamos con las especiales que no sé por qué se ha quedado aquí como pegado Johnson del Cádiz De Paul intocable del Atlético de Madrid Diamante para Cuenca y con esto finalizaría el sobrecito ¿creéis que con 300 sobre se completa la colección? Ojito eh muchos diréis si seguro tal pero cuidado que por ejemplo si no nos sale una invencible y tal puede suceder ¿no? Fidel y Rocco del Elche Cáceres del Levante actualización Ezequiel Ponce nuevo fichaje del Elche Foiz ídolo y Foiz básico en el mismo sobre bueno pues ahí está los dos Foiz de la colección no hay más así que para quien le guste Foiz pues son esas dos las cartas del jugador argentino Fran Beltrán por aquí del Celta Martial nuevo fichaje Dani Alves nuevo fichaje también las especiales son para mira Nico Williams nuevo bravo del Atletic Club el escudito del Cádiz y Víctor Ruiz del Betis vamos a ver el siguiente sobre a ver qué sacamos en este no sé por qué presiento que va a tocar algo bueno pero puede que no Ledesma por aquí Nolito Kini actualización el entrenador del Betis Pellegrini especial para pues mira Carvajal nuevo intocable del Real Madrid y Javi Galán del Celtita vale pues siguiente sobre vamos a por él de momento solo un balón de oro en esta parte derecha de la caja y tenemos aquí a Lozano del Cádiz Tenaglia nuevo fichaje del Alavés ahí está Muriki también nuevo fichaje en este caso del Mallorca las especiales son pues mira para Vivian Bravo del Athletic Club y Eder Militao ídolo del Real Madrid ya sabéis aquí también tenemos a Memphis que Militao tiene carta nuevo superclar ya nos ha tocado durante el vídeo y creo que ya lo he dicho también pero bueno ahí está William José siguiente sobre Idrisi ojo y esto no sé si llega a apreciar pero esto es como un rectangulito de una carta que creo que no es la primera vez que lo veo creo que alguien más también la ha tocado alguna vez y es curioso no sé por qué ha venido ahí en mitad del sobre bueno no sé lo voy a dejar por aquí al lado de Pedri en fin tenemos Idrisi nuevo fichaje Lo Celso también nuevo fichaje y las especiales no sé por qué algunas vienen un poco pegadas están Gené intocable y nuevo Turbo Man Pedrosa del Español junto con Felipe Monteiro básico van menguando los sobres de esta primera parte de la cuarta caja y no tocan balones de oro curioso es cierto que tampoco estamos para quejarnos aquí vemos a Xavi y a Brian Hill que yo que sé si toca una caja mala tened en cuenta que son cuatro balones de oro probablemente o sea y está genial eso en comparación con la primera edición pues ni os cuento ¿no? vencedor y perea por aquí y nada que sé que soy pesado diciéndolo pero no es tan de más decirlo que mola mucho que salgan estos ratios bueno aquí tenemos a Piqué y a Marc André Trestegen nuevo fichaje para San Emeterio y Borja Mayoral del Getafe y las especiales son pues mira para Nico del FC Barcelona y Ledesma guantes de oro ahora que ha salido un jugador del FC Barcelona quiero dar la enhorabuena porque esto lo estoy grabando ahora mismo esta parte del vídeo el domingo 13 y felicitar ojo Momentum no es del Militar nuevo supercrack bueno perdón quiero felicitar al FC Barcelona aquí está Militar nuevo supercrack del que hablábamos por ganar la liga femenina sobradísimos la verdad la han ganado la han ganado pues eso a 13 de marzo y nada darle enhorabuena al Barça femenino que tiene un auténtico equipazo Carlo Ancelotti por aquí corona nuevo fichaje el ídolo de Trejo y José Lu básico a ver si el Barça es capaz de ganar otra vez la Champions femenina estaría genial molaría que subiese el nivel del resto de equipos de la liga iberdrola porque el Atleti antes estaba peleando ahí por las ligas pero es que el nivel del Barça es espectacular ahora mismo bueno tenemos a Tomar Lemar por aquí Quique Pérez nuevo fichaje y Manuel Aguacil entrenador el escudito del Sevilla uuuh pues del Rayo justo están jugando ahora mismo el Rayo y el Sevilla y Laix Moriba nuevo diamante del Valencia y Santiago Arias del Granada vamos a por el siguiente sobre de momento en esta parte derecha si no me equivoco han tocado dos nuevos supercracks que ya digo parece que he tenido mala suerte yo en mi caja porque solo salieron uno Muñán Capitán y Vivian cuando salen dos jugadores de primera edición muchas veces es del mismo equipo curioso Diego González por aquí nuevo fichaje y Lucas Pérez las especiales solo una para Guido Rodríguez del Real Betis Balompié y también del Sevilla en este caso Suso si no he contado mal si no he contado mal quedan siete sobres de esta parte derecha de la cuarta caja y pues eso solo un balón de oro Adama por aquí Peramilla continuamos con la nueva doble figura del Villarreal Lucas Pérez ídolo del Elche este es el Peramilla también del Elche que nos había salido antes y Ennis Vardy del Levante voy a hacer una cosa así voy a abrir tres sobrecitos seguidos vamos a abrir tres sobrecitos seguidos que me apetece me apetece voy a hacerlo solo con tres ahora y a ver que sale por cierto nos tocará alguna momentum más por cierto cuando he dicho antes nos saldrá la colección completa evidentemente sin contar las cartas momentum porque las cartas momentum con muchísima suerte nos tocarían seis en seis cajas pero eso es mucha suerte bueno podrían ser pero ya con dos aguamellanes es complicado bueno tenemos a Lone por aquí Diego Pablo Simeone entrenador Juanmi actualización las especiales son pues mira para Lemar supercrack del Atlético también del Atlético la doble figura ahí está muy chula luego tenemos aquí a Lunin a Chucuece Estupiñán nuevo fichaje de Óscar Rodríguez Alessio Litschi del Levante especial pues mira Rafinha ídolo nuevo ídolo de la Real Sociedad continuamos con Soldado Gabriel Paulista que se lesionó si no me equivoco esta jornada liguera Rafinha nuevo fichaje Imanu Vallejo y las especiales son para mira Muñain intocable del Atlético uy me saltaba a Fer Niño del Mallorca y acabamos pues con Salva Sevilla también del Mallorca últimos tres sobres últimos tres sobres tiene que tocar tiene que tocar un balón de oro más mínimo en esta parte derecha o una momentum o algo porque si no literalmente sería la peor primera parte ojito no sé si lo estáis viendo ahí creo ah no lo estáis viendo creo que hay algo creo que hay algo sin duda vamos a ver que toca no sé por qué ojo ojo que sobrazo ha venido ha venido una carta de más no una dos tres cuatro cinco seis y siete vaya sobrazo de Adrenalin Ferran Torres nuevo supercrack y balón de oro de Yarzabal oye brutalísimo este sobre porque ya sabéis que el ratio entre comillas de los nuevos supercracks se supone que es parecido si no el mismo que el de los balones de oro y nos ha tocado en el mismo sobre un nuevo supercrack y un balón de oro tocando una carta más o sea alucinante bueno tenemos el final del sobre Iraola por aquí Sergio Rico el escudito del Villarreal y Gabi del Barça ojo a ese sobre épico es que como hubiesen tocado dos balones de oro en el mismo sobre hay gente que me dice y me escribe oye me ha tocado la invencible y un balón de oro en el mismo sobre es muy raro es muy raro pero viendo lo que me acaba de tocar a mí de Ferran y Oyarzabal podría pasar podría pasar es raro es raro pues si no nos vamos a engañar es muy raro pero cuidado aquí tenemos en este penúltimo sobre de la parte derecha a Musa Unai Emery y Silla nuevo fichaje vamos con las especiales donde tenemos mira Ansu Fati del FC Barcelona parejo ídolo del Villarreal y acabamos con Roberto Torres de Osasuna último sobre de la parte derecha de la caja y viene así como doblado espero que las cartas estén bien yo espero que sí la verdad vamos allá a ver que toca y si hay suerte y toca un balón de oro más para acabar si no yo creo que tampoco va a estar tan mal Sorloz por aquí Ocampos del Sevilla Olaza nuevo fichaje Marcelino García Toral entrenador y el diamante de Hugo Duro para acabar tenemos a Bayou del Rayo vale chicos si las cuentas no me fallan han tocado dos balones de oro en la parte derecha de la caja y tres nuevos supercracks es cierto que venimos de cajas en los que está tocando un poquito mejor pero yo creo que tampoco es para quejarse porque tres nuevos supercracks es rarillo y sobre todo ese sobre tan tocho que ha tocado balón de oro y nuevos supercracks cuidado Marcos Andrés Raúl García básicos Marc Bartra y Gonzalo Villar de verdad que sigo insistiendo que yo creo que cuando toca Bartra toca Gonzalo Villar y cuando toca Gonzalo Villar toca Bartra es algo bastante curioso en el ensobrado el escudito del Elche y Ángel Correa del Atlético de Madrid vamos a ver que toca en esta caja podría ser una caja mala pero ojo pues no pues aquí hay algo más aquí hay algo nuevo aquí hay algo distinto es un balón de oro una invencible fantástica o champions vamos a ver cuál es Robert Moreno entrenador Eduardo Cudet entrenador delantero de Mateus Cuña del Atlético de Madrid ahí está nuevo ídolo la checklist plus hoy arzaba el capitán Mario Hermoso del Atlético de Madrid y también del Atlético de Madrid la carta champions pues no Jules Cundet nuevo balón de oro que es la primera vez que nos sale no madre mía cuántos Cundets llevo ya a ver 1 2 3 4 5 y 6 Cundets balón de oro brutal brutal es una pena que no toquen más Courtois porque no sé a mí personalmente me gusta más el balón de oro de Courtois encima firmadito y tal pero bueno empezamos bastante bien esta segunda parte de la cuarta caja con un balón de oro ya van 3 y 3 nuevos super cracks vamos a ver si conseguimos llegar a 5 balones de oro y una momentum como las anteriores pero bueno vamos viendo poco a poco Enesiri Jason y Arrasate de la actualización intocable para Jangel Herrera del Español Diamante de Miguel Gutiérrez del Real Madrid y Merkeland del Rayito siguiente sobre vamos allá a ver que toca a ver si hay suerte Memphis Dest no sé por qué iba a decir Memphis Depay ya he empezado a grabar hace poco y ya empieza a delirar o sea atentos a eso bueno Daniel Vaz y José Bordalás que también tengo la sensación de que siempre tocan juntos Alderete ídolo del equipo de Bordalás precisamente y Takefusa Cubo del Mallorca vamos a por el siguiente sobre a ver que toca por cierto vosotros creéis que el Atleti pasa de de ronda de Champions aquí tenemos a Fekir Oscar Valentín actualización y Pineda porque claro yo cuando estoy grabando esto no ha sucedido lo del partido del Atleti y Manchester y estoy bastante nervioso la verdad ojalá y el Atleti pase bueno Guillamón por aquí el escudito del FC Barcelona y Sergio Herrera de Osasuna siguiente sobre vamos allá a ver que sale Carcelén del Cádiz Sergi Guardiola del Rayito José Luis Mendilibar y Aubameyang nuevo fichaje del Barça Cabrera Básico del Español y la especial es para David García nuevo intocable de la actualización de Osasuna siguiente sobre vamos allá vamos a ver que toca va a parecer mentira lo que voy a decir pero a ver si sale la Invencible solo por enseñar todos los órganos de oro que hay y Depay bueno Petrovic y Yokuslu insisto que tocan siempre los mismos en plan juntos es así el ensobrado vamos entiendo que está hecho a aposta y Laix Moriba nuevo diamante y Correia Turboman del Valencia es decir también que depende supongo de las cajas quiero decir si compras en la cromería igual sigue sigue está esto quiero decir toca Yokuslu y Mendilibar juntos igual si compras en otro lado toca Mendilibar junto con Simeone por ejemplo o sea depende del ensobrado que supongo que será distinto en algunos sitios que otros bueno tenemos aquí Atapia del Celta Sergio González entrenador y Escalante nuevo fichaje Pechela intocable del Betis Álvaro García nuevo Turboman del Rayito y acabamos con Ferland Mendy del Real Madrid básico he de decir también chicos que si os compráis una caja de actualización bueno ya de paso meto todo el spam ya sabéis que abajo en la descripción tenéis la web de la cromería o podéis ir a la tienda en físico si me quiere enfocar esto ahí está y normalmente normalmente bueno tenéis el código desconto de Avilet y 5 normalmente con una caja casi todos los que habéis abierto y me habéis hablado me habéis dicho que con una caja completáis la actualización probablemente los balones de oro no los balones de oro de actualización tenéis que tener suerte para que os toquen todos en la misma caja pero las otras cartas yo por ejemplo en la mía lo único que no me tocaron fueron los nuevos supercracks que no me tocaron todos y el resto bastante bastante bien la verdad bueno aquí tenemos a Toni Kroos supercrack del Madrid y Morales capitán junto con Edgar del Alave siguiente sobre espero que este vídeo os esté gustando la verdad si os gusta Adrenalin espero que os guste este vídeo si es así da like voy a ser pesado con ello pero por favor apóyalo porque es completamente gratis y me ayudas un montón Muriki nuevo fichaje por aquí del español y acabamos con Nico Melamed diamante y Villalibre ídolo del Athletic Club vamos a por el siguiente sobre a ver que toca a ver si hay suerte de momento tres balones de oro en esta primera bueno segunda mitad mejor dicho de la cuarta caja y vamos allá a ver que se me está resistiendo voy a empezar con las especiales me apetece pues mira Diego López nuevo guantes de oro por aquí del español y creo que toca un nuevo supercrack que va a ser pues mira Martial nuevo supercrack cuarto nuevo supercrack que nos toca en esta misma caja y vamos con las básicas que estas os interesarán menos pero bueno yo os las enseño por si acaso tenemos a Abraham del Granada Oscar Gil del español Idrisi y Lo Celso que suelen tocar juntos también sé que estoy pesado con eso pero no sé es que claro cuando llevo ya tantísimos sobres pues me da esa sensación campaña Brian Gil nuevo fichaje con Dani Alves como no escudito del pues Betis no Mallorca vale y la carta especial de Jeremy Pino Bravo del Villarreal junto con Pedraza de su mismo equipo que bueno que juegan en el mismo equipo ya está no hay más no sé qué iba a decir la verdad se me ha ido bueno siguiente sobre vamos allá tenemos Arambarri del Getafe Milla Quini actualización con Pellegrini del Real Betis y las especiales no solo hay una y es Capú del Villarreal acabamos con Carvajal del Real Madrid van quedando cada vez menos sobres sorprendentemente y sigue sin salir ni Momentum ni los dos balones de oro que nos han ido saliendo al menos en las otras cajas bueno tenemos a Gerard Moreno Rava y Vicente Moreno son las actualizaciones el nuevo Bravo de Juanmi del Betis bien el ídolo de Tapia del Celta y Cilesen carta básica del Valencia siguiente sobre vamos allá vamos a a ver que nos toca en este David Soria Zárraga actualización con Imanol Alguacil de la Real Sociedad las especiales son pues mira para Jordi Alba y es lo que os digo tengo la sensación de que estos super cracks se descorchan no tan fácilmente y eso me gusta pero bueno no sé si es sensación mía o que me podéis poner en los comentarios que opináis bueno Eric García Diamante y Diego Carlos en versión básica siguiente sobre tocará ojo no parece que no Alderete del Valencia Puado Gio González Lucas Pérez nuevo fichaje el escudito del Valencia pues no del español y Héctor Bellerín del Betis me ha dado por intentar adivinar pues bueno a ver si si hay suerte y en alguna adivino el escudo del equipo en cuestión Fernando Adama Traoré nuevo fichaje junto con Borja Mayoral las especiales son pues mira para Daniel Vaz del Atlético de Madrid nuevo intocable también nuevo en este caso diamante Abde del Barça y David Silva para finalizar el sobre básico siguiente sobre vamos allá a ver que toca en este hay suerte y habrá balón de oro pues sí va a haber suerte no me lo puedo creer va a ser otro Jules Kunde aquí tenemos a Barrenechea pero que nos toca otro Kunde más del Sevilla no me lo puedo creer tío alucinante no sé vamos a acabar con Mil Kundes sinceramente es increíble esto bueno Ancelotti del Real Madrid con Corona que no me suena que suela venir con Corona con Corona el del Sevilla vale no entendáis por Corona otra cosa vale bueno Adama Traoré nuevo ídolo del Barça otro sobre segundo consecutivo en el que tocan cuatro de actualización y en este caso Goros Abel de la Real Sociedad cuatro balones de oro han tocado ya en esta caja en esta cuarta caja es cierto que también han tocado cuatro nuevos supercracks que cuidado con eso y veremos si toca o no Momentum importante Vigas por aquí Ferran Torres y Uzuni del Granada que no Ozuna por aquí Coquiño del Atlético de Madrid Marcos André ídolo del Valencia y vamos con Isi del del Rayo Vallecano siguiente sobre que tocará en este siento que esté todo el rato diciendo siguiente sobre aquí tenemos tal pero es que no sé ya qué más decir la verdad Sabel Yich por aquí del Rayo de nuevo Yago Aspas Francisco del Elche Manu Vallejo nuevo fichaje Fran García Diamante y Rochina del Granada oye pues quedan cinco sobres cinco sobres de esta cuarta caja y y bueno no sé me sorprende me sorprende que sigan quedando cinco sobres y no haya tocado todavía ningún balón de oro más y cuidado tenemos aquí un centrocampista podría ser Lukita Modric Momentum pues no Gabi nuevo supercrack aquí tenemos Andone no sé por qué de repente el sol se ha ido me veis aquí gris Gabi nuevo supercrack que van cinco ya de esta cuarta caja pero se resiste Momentum y otro baloncito de oro bueno Sergio Rico por aquí y acabamos pues mira ahora sí el escudo del Betis no podía adivinarlo y Kike Barja de Osasuna cuatro sobres cuatro oportunidades para sacar al menos un balón de oro más y que la caja sea un poquito mejor de lo que está siendo ahora mismo pero bueno en fin vamos allá a ver si sale y si no pues bueno es lo que os digo también muchas veces por ejemplo os digo me habéis escrito mensajes diciendo que habéis comprado diez sobres y os ha tocado balón de oro pero eso no quiere decir que si vas al kiosco mañana te toquen en diez sobres balón de oro eso no tiene nada que ver es la suerte es la suerte al igual que hay cajas buenas y cajas malas de frutos por aquí intocable la checklist Beyer in turboman y oliván del mallorca también os digo lo llamamos cajas malas a cajas que vienen cuatro balones de oro cuando eso nos lo dices hace dos meses y te estaríamos diciendo ojalá todas las cajas vengan cuatro balones de oro pero claro nos acostumbramos también bastante rápido también tengo una pregunta para vosotros los que estéis viendo el vídeo vosotros creéis que Panini mantendrá estos ratios para la primera edición del año que viene Adrenalin buena pregunta no tengo ni idea que muchos me lo preguntáis pero bueno ojalá sinceramente ojalá aquí tenemos a Nacho del Real Madrid para acabar el sobre que no he mencionado ninguna de las cartas que han tocado porque si no abro y enseño y tengo que decir todo pues al final siempre os lo digo pues acabamos el vídeo mañana la verdad os imagináis un 24 horas abriendo sobre esto el rato yo creo que no que no salgo vivo de ahí bueno Rodrigo Diamante del Real Madrid Alan Barridolo del Getafe y Jorge de Frutos para acabar y último sobre chicos último sobre de esta cuarta caja todavía quedan dos cajas o sea hemos llegado al segundo tercio del vídeo todavía queda bastante no voy a abrirlo así tengo un presentimiento y es que va a salir aquí la momentum en el último sobre tenemos a Hazard Grave y ojito vale no es momentum no es momentum pero siempre os digo que tenéis que hacer chicos nunca dejar de creer y tenemos aquí no me lo puedo pero otro Cundé nuevo balón de oro han tocado tres en esta caja y es la segunda vez que me toca Cundé en el último sobre de la caja no sé si es la segunda o la tercera ya pero bueno Cundé nuevo balón de oro del Sevilla otro más ahora os los enseño a todos es alucinante han tocado tres en esta caja Collado y Cudé y acabamos con el uruguayo Luis Suárez os recuerdo que esto no es mío vale porque luego me estaréis pidiendo todos por comentarios regálame un Cundé Davidetti regálame a Cundé pero que esto es de la cromería si queréis a Cundé lo podéis comprar ahí que ya sabéis que venden cartas sueltas pero madre mía ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Cundés madre mía sin duda el que más sale de la actualización quiero decir mirad la mesa me parece raro que no haya salido más Courtois sinceramente porque he visto también a bastantes personas que les tocaban varios Courtois en sus aperturas y me sorprende que no toquen tantos Courtois como Cundé o sea supongo que al ser firmado pues es un poquillo más complicado o debería parecer serlo pero no sé me sorprende simplemente pero bueno ya está vamos a ver porque ahora igual abro esta caja y tocan 3 Courtois o sea ya es lo que os he dicho de la suerte ¿vale? Oyer Capitán y número ah vale no es un Momentum no vale es Gaby es Gaby ya eso lo he gastado antes pues bueno empezamos la quinta caja con Gaby nuevo Supercrack empezamos bien con un nuevo Supercrack por cierto en la anterior caja 5 nuevos Supercracks está muy bien Lo Celso junto con Brian Hill el escudito por aquí que va a ser del Levante también pues no del Sevilla y Ennis Bardi este sí del Levante vamos a por el segundo sobre de la quinta caja a ver que toca y lo dicho no quiero ser pesado pero todavía nos faltan unos cuantos baones de oro por salir he de decir que no ha tocado no ha tocado en esta en esta caja Momentum primera caja en la que no nos sale Momentum pero ya veis que puede pasar Dani Alves junto con Kini y las especiales son de Jordán intocable del Sevilla y Javi Martínez de Osasuna que lo he dicho que aunque veáis que en las dos en las tres primeras cajas han tocado Momentum y todo muy guay y tal en la segunda no ha tocado Momentum eso sí cuatro baones de oro que está bastante bien bueno Fran García por aquí perdón cinco han sido cinco baones de oro porque han tocado tres Kundes ha tocado uno Yarzabal y uno Black si no me equivoco bueno ya ya pierdo la memoria en fin Pelegrini y Rava por aquí del Granada delantero que es para Sorloz ídolo de la Real y Carvajal del Real Madrid siguiente sobre vamos allá y al igual que nos ha tocado una caja un poco más floja sin Momentum me encantaría ver una caja con dos Momentum porque las hay hay varios que me habéis escrito diciendo mira David y me han tocado dos Momentum en una caja pues bueno suerte Vicente Moreno y Zárraga actualización las especiales son para Nico Williams Diamante por aquí el escudito de su equipo el Athletic y Salva Sevilla del Mallorca vamos a por el siguiente sobre que tenemos por aquí a Jules Koundé que estamos hasta las narices de él en este vídeo junto con Andrés Guardado del Betis y Manuel Aguacil entrenador de la Real Gio González nuevo fichaje tenemos también a Daniel Vaz por aquí del Atlético de Madrid nuevo intocable y Héctor Bellerín básico del Betis vamos a por otro sobre más tenemos a Enteka ahí está del rayito Lucas Pérez nuevo fichaje junto con el bueno de Adama Traoré las especiales son en este caso para Adama Traoré precisamente ídolo del FC Barcelona el paquete promocional el panfleto Miranda Diamante del Betis y Roberto Torres de Osasuna otro sobrecito más vamos a por él a ver que nos toca Fulquier del Valencia Borja Mayoral nuevo fichaje y Carleto Ancelotti del Real Madrid y curiosamente en esta caja vienen las las especiales una sí y otra sá o sea es curioso bueno campaña ídolo Miquel Merino intocable y Óscar Trejo capitán del rayo sin balones de oro de momento empieza esta quinta caja y penúltima ya no sé si estáis deseando ya que acabe o qué pero bueno si acabáis el vídeo os voy a decir una palabra clave al final y si la comentáis es que habéis visto el vídeo entero porque vamos eso tendría mucho mérito bueno Ferran Torres nuevo fichaje junto con Corona portero perdón portero delantero en Nesiri del Sevilla ahí está super crack y Miquel Merino Igor Osabel de la Real Sociedad un poco así para destensarme porque esto estar ahí pum 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 abriendo 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 ya digo es cansado bueno Paco Alcácer del Villarreal la Mela del Sevilla Uzuni del Granada Francisco entrenador del Elche y acabamos con el escudo del Levante por aquí y Miguel Gutiérrez Diamante puede enfocar esto si del Real Madrid vamos a por este sobre que está con Machís y una multiposición parece mentira que vaya a decir esto pero puede salir la carta invencible puede salir la carta invencible pues no la carta fantástica se nos sigue resistiendo la invencible en esta actualización primer balón de oro entre comillas que sale en esta caja vale que es pues la fantástica que no está nada nada mal aquí continuamos con con Vallejo nuevo fichaje Iraola entrenador y acabamos el sobre pues mira con Marco Mitrovic y Turboman de Dani García Dani Rodríguez perdón muchos bueno uy esto se me ha bajado no sé por qué muchos me decís que si yo no considero a la fantástica como balón de oro y considero que tienen el mismo ratio que los balones de oro pero por ejemplo a la hora de hacer el vídeo de todos los balones de oro de la historia que si no lo habéis visto lo dejaré por aquí arriba o en la descripción muchos me decís pero es que Davidetti no ha puesto la fantástica y tal yo personalmente no la cuento como balón de oro al igual que la champions y la invencible la verdad Kike García ídolo Nico Williams nuevo bravo la checklist y José Luis Gallá del Valencia al igual que ya sabéis que me he iniciado al hacer una colección de todos los balones de oro de la historia de la liga española pues a mí tener las invencibles pues no no las voy a meter en ese álbum la verdad voy a meter solo los jugadores vale Aitor Fernández Mandy por aquí Juanmi actualización junto con Oscar Rodríguez del Getafe continuamos con Guido Rodríguez que no sé si es top jugadores que más salen en el vídeo también por aquí Rochina básico os imagináis que hay alguien que está apuntando todos los jugadores y cartas que van saliendo y acabe diciendo pues mira el jugador que más ha salido en 6 cajas es yo que sé Courtois básico por ejemplo que ha tocado bastante tengo esa sensación os imagináis sería épico bueno Gareth Bale por aquí Alesio Litsi del Levante y Laix Moriva del Valencia continuamos con nuevo guante de oro Diego López si alguien quería el código pues ahí lo tiene una y vencedor diamante y Manu Trigueros del Villarreal vamos a por el siguiente sobre y lo que sí que me gustaría en esta segunda caja de por abajo o sea quinta ya es que saliese momentum en esta sí que quiero que salga momentum bueno Abde y Collado nuevo fichaje las especiales son pues mira para Gerard Piqué supercrack y Laix Moriva nuevo diamante del Valencia y Silla pero en este caso en el Alavés que ya sabéis que ha causado baja el jugador del rayo ahora mismo bueno Kangin Lee del Mallorca de Marcos Eduardo Coudet del Celta Jason nuevo fichaje ya acabamos con mira Luis Suárez que también toca bastante el básico y Carcelen ídolo por ahí vale siguiente sobre vamos allá cuántas veces habré dicho siguiente sobre esa también es buena contar las veces que digo vamos a por el siguiente sobre joder es que como lo diga 300 veces bueno Manu Sánchez de Osasuna entrenador también de Osasuna Jovic actualización y acabamos con Luis Suárez intocable el del Granada doble figura del Sevilla y Vesga del Athletic Club otro sobre más ya no quiero decir el siguiente vamos allá tenemos mira vamos a empezar viendo las especiales porque aquí no va a haber balón de oro no pero va a haber un nuevo supercrack en este caso de Ferran Torres ojito eh Ferran Torres nuevo supercrack segundo que sale ya se supone como digo que comparte ratio con balones de oro así que está bastante bastante bien y la otra especial pues mira el escudito del Valencia uy que se me cae aquí el bueno bueno Lucas Zidane vamos a dejarlo ahí del rayito Marcelino García Toral Marc Bartra el escudito del Valencia y ante Budimir vamos a por otro sobre vamos a ver que nos toca en este ojo la manera en la que lo he abierto espectáculo puro Yannick Carrasco por aquí del Atlético de Madrid Gonzalo Villar y Vilena nuevos fichajes las especiales son para Iñaki Williams ahí está supercrack y Rafa Mir ídolo del Sevilla junto con la cartaza de Jano Black que me encanta el tema de que está ahí con el brazalete de capitán la verdad es que me mola bastante siguiente sobre aunque es un poco raro es un poco extraño que esté con el brazalete y no le pongan como capitán porque claro lo es coque un poco raro eso pero bueno Araujo Comerz por aquí Nico actualización y pensaba que iba a ser una multiposición pero no es la nueva doble figura del Villarreal que si queríais el código pues para los más listos para los más espabilados que tengan la campanita puesta y estén en el estreno de estos 300 sobrazos en fin Dani Rodríguez por aquí y tenemos baloncito de oro vamos a ver quién es será Cunde será Cunde otra vez si es Cunde tenéis que darle like no he visto no sé quién es no tengo ni idea la verdad Petrovic nuevo fichaje y Sergio González entrenador el escudito si adivinan el escudo os suscribís todos vale el escudo del Villarreal uy yo si era del Atleti tenía que haber dicho el del Atleti tío bueno Ansu Fati Guido Rodríguez y como adivinan el nuevo balón de oro todos a darle like pues no es Mikel Oyarzabal nuevo no no perdón balón de oro normal de la Real Sociedad pues otro Oyarzabal que también ha tocado ya tres veces si no me equivoco tenemos de momento en esta caja ahora mismo me acabo de bloquear sinceramente no sé qué nos ha tocado en esta caja os voy a ser sincero o sea no sé si ha tocado la Fantástica y Oyarzabal creo creo que llevamos dos perdón si me equivoco pero claro son muchos sobres abiertos ya y me he perdido un poco o lo reconozco creo que han tocado dos vale bueno yo voy a seguir pensando eso dos super cracks y dos balones de oro si no me equivoco pero bueno Acuña Escalante nuevo fichaje y Luis García entrenador el centrocampista nuevo ídolo Rafinha de la Real Sociedad la Checklist también tenemos aquí centrocampista del Athletic en este caso Muñain Intocable y Petzela del Betis quedan cuatro sobres si no me equivoco para acabar la parte derecha de la quinta caja vamos a ver si hay suerte y toca momentum o si no al menos un baloncito de oro más estaría guay bueno Correia del Valencia Orbelín Pineda y José Luis Mendilibar tengo la sensación de que en esta caja es como que están tocando nos da la sensación de que es como que están tocando distintos las cartas de actualización que antes decía no, tocan juntas las mismas todo el rato pues ahora tengo la sensación de que no ¿vale? no sé Alarcón por aquí vale, siguiente sobre vamos allá a ver que toca Sobrino por aquí del Cádiz Aubameyang nuevo fichaje junto con Cáceres sí, ahora tocan distintos el sobrado de esta caja es completamente distinto como veis Barrenechea por aquí Darder Ídolo y Murillo del Celta pues nada quedan dos sobrecitos para acabar esta primera mitad vamos a ver que nos toca que tenemos aquí a Dan Yuma no sé si eso es algo interesante Zerbi es Momentum es Momentum esto no Martial nuevo supercrack tío ¿qué pasa con las Momentum? llevamos una racha negativa de Momentus pero bueno nuevo supercrack también de Martial Ezequiel Ponce y precisamente Martial también en nuevo fichaje y Manu García del Alavés último sobre de esta parte derecha de la quinta caja vamos a ver creo que no ha salido mal pero que no salga Momentum pues me está dejando un poco tocado y aquí bueno el escudo del Madrid ninguna especial bueno sí el escudo se supone que cuenta como especial ahí tenemos el escudo del Madrid Casilla y Foiz bueno chicos ya va quedando cada vez menos que abrir que la caja y media la recta final vamos a por ello a ver si me da tiempo a grabarlo porque me estoy dando cuenta de que mi móvil tiene hasta un límite para la grabación que puede grabar yo que sé supongamos dos horas y como me quede ahí a las puertas no me haría mucha gracia la verdad Pellegrini y Tenaglia por aquí de la actualización por eso voy a intentar meterle un poquito más de ritmo donde tenemos aquí a Jangel Herrera Abde nuevo diamante del FC Barcelona y Morlanes del español voy a intentar no mencionar tanto las básicas y tal que ya hemos visto mil veces aquí hay un balón de oro aquí hay un baloncito de oro aquí hay un baloncito de oro chicos creo que sí creo que hay un ah pues sí 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 balón de oro de Pedri ahí está del FC Barcelona Pedri ahí lo vemos segunda vez que sale en 300 sobres lo voy a dejar por ahí ahí está Pedri del Barça en barba por aquí del español Muriki nuevo fichaje e Idrisi y acabamos con nuevo turboman de Pedrosa y Dituro por aquí vale pues siguiente sobre vamos allá a ver qué nos sale tenemos a Raúl García del Atleticlub Lo Celso nuevo fichaje y Brian Gil del Valencia continuamos con Correia turboman del también Valencia y Lukita Modric super crack bueno si no me falla la memoria ahora que he hecho como una pausa y tal para memorizar no he podido verme el vídeo creo que habían tocado en la primera parte de la caja si no me equivoco la Fantástica y Ollarzabal así que de momento llevamos 3 balones de oro ahora si me he equivocado en los comentarios pues me estáis diciendo que me he equivocado supongo bueno Xavi y Sanemeterio tenemos de especiales a Sergio Herrera guantes de oro el diamante de Rodri y acabamos con Pellistri del Alavés lo que si también me estoy dando cuenta un dato así curioso e interesante es que la campeón sale bastante menos de lo que pensaba porque esta es la quinta caja y solo ha salido una bueno Mario Hermoso por aquí Neva Borja Mayoral Ancelotti y acabamos el sobre con José Lu y Carlos Soler por aquí y José Lu ídolo del Alavés siguiente sobre vamos allá tenemos a Serginio Dest defensa no puede ser momentum y es Eder Militao nuevo supercrack que ya no voy a decir cuántos nuevos supercracks llevamos porque ya me he perdido sinceramente Corona nuevo fichaje y Quique Pérez por aquí el escudo del ya lo he visto del Elche y Valenciaga del Athletic Club sé que soy pesado pidiendo likes y pidiendo que os suscribáis pero fuera bromas esto es difícil es difícil intentar hacer el vídeo no equivocarte y sobre todo estar ahí lo más activo posible pero bueno y Manuel Aguacir Gio González y acabamos el sobre con mira David García nuevo intocable de Osasuna Gaby Bravo del Barça y no sé por qué he dicho y Tripier del Atlético de Madrid vamos a por otro sobre más Nabil Fekir ah vale este es Courtois digo que veis Courtois siempre sale ahí como al final del sobre en varios bueno Nabil Fekir Cross Lucas Pérez nuevo fichaje Adama Traoré nuevo fichaje e ídolo Alarcón del Cádiz vamos a por otro sobre a ver qué es lo que toca yo lo que quiero sinceramente es que toque una momentum más la verdad Carcelen del Cádiz Peramilla actualización Diego Pablo Simeone ahí está del Atlético ídolo de Alderete Javi Martínez Diamante de Osasuna Alderete como veis ahí ídolo y el Kuncito Agüero del FC Barcelona vamos a por otro sobre más mira voy a hacer lo que suelo hacer de vez en cuando que es voy a abrir varios sobres seguidos vale voy a abrir cuatro vale para no tardar mil años e ir uno a uno vamos a ver si en cuatro yo creo que en cuatro nos puede tocar mira mi predicción es que va a tocar Courtois nuevo balón de oro firmado vamos a ver si se cumple aquí tenemos el taco de los cuatro sobres y tenemos a Joaquín Capitán Sergio Rico y Unai Emery entrenador la especial es para mira Frenkie de Jong del FC Barcelona Supercrack Hugo Mayo Capitán Ryan de la Real Raúl Guti continuamos con actualización de Manu Vallejo y Andoni Iraola vale si no me equivoco aquí pues no va a haber nada interesante que es Lenormand ídolo Icapu intocable del Villarreal David Gil Nacho Vidaldo Sasuna Alesio Litsi Rafinha las actualizaciones continuamos con mira nuevo ídolo de Mateus Cuña del Atlético de Madrid continuamos con Nico Williams Diamante del Atlético Tapia Edgar Mafeo actualización de Juanmi Oscar Rodríguez y Pechela del Betis oye vaya tristes sobres también aquí tenemos a Bravo sobres tristes sobres tristes ni un balón de oro y hemos abierto cuatro a la vez ojito ojito con eso vamos allá Oscar Gil Busquets uy que mal ha enfocado esto Silla nuevo fichaje Olaza nuevo fichaje con todo el photoshop o no sé pero vamos queda todo mal Zárrate Zárraga Zárrate no sé por qué he dicho Zárrate Zárraga del Athletic Club y del Deportivo a la vez el escudito vamos a por otro sobre más necesito que toquen balones de oro aquí ojo ojo vale balón de oro tenemos balón de oro o intocable o intocable madre mía invencible o lo que sea vale Marcelino Bartra actualización el delantero en este caso del Granada Vaca continuamos con Diego González y Arambarri y la especial es el balón de oro es la invencible que me llegas a decir hace un mesecito o incluso unas semanas que me iba a alegrar porque saliese la invencible y te diría estás loco hijo estás loco pues bueno ahí tenemos la cartita invencible solo nos falta que toque el bueno de Depay para completar entre comillas la colección porque sin contar momentos evidentemente es la única que nos queda el balón de oro de Memphis Depay tenemos aquí a Joao Félix que ha tocado bastante poco no me suena la verdad Robert Moreno entrenador y tenemos aquí el nuevo turboman del rayito Álvaro García nueva no doble figura en este caso del Real Madrid ya no sé ni lo que digo y Jangel Herrera del Español tocará ese ese Memphis es mi objetivo para lo que queda de vídeo el objetivo es que salga no sé si he dicho Pedri Memphis Memphis Depay ¿vale? Gerard Moreno y Aguirre Zabala que no sé cómo he podido decir el nombre ese bien ahora mismo a estas alturas de vídeo y nuevo intocable de Daniel Bass vamos a por otro sobre más madre mía Barras tenemos Alderete Yago Barrasate y Daniel Bass de nuevo del Atleti el portero del Sevilla Yacin Bonó ¿vale? Diamante Miranda del Betis y Yankto básica del Getafe este papelito me está ya molestando la verdad otro sobre Momentum puede tocar Momentum porfa Lejeune Bordalás Oscar Valentín actualización continuamos con Supercrack de Marcos Llorente del Atlético Diamante de Miguel Gutiérrez del Real Madrid y Aarón del Granada me estoy empezando a preocupar un poco porque no toca no toca la Momentum de esta caja y puede ser pues que no haya Momentum la verdad Fernando del Sevilla Capú Orbelin Pineda nuevo fichaje y José Luis Mendilibar del Alavés continuamos con Ídolo de Moncayola y Angelito Correa del Atlético de Madrid vamos a por los últimos cinco sobres de esta caja bueno me veis aquí a abrirlo que es que quiero descansar un poco también la espalda porque es en fin brutal esto y vamos allá tenemos a Barrenezea de la Real a Aubameyan y Jokuzlu por aquí de actualizaciones continuamos con Jorge de Frutos Intocable del Levante Guillamón Diamante del Valencia y Malsa del Levante también vamos a por el cuarto por la cola sobre Sabeljic y vamos a ver defensa no puede ser Momentum va a ser Militao nuevo supercrack del Real Madrid Eder Militao que están tocando un montón de nuevos supercracks que está muy guay eso pero queremos ver balones de oro la verdad queremos ver balones de oro y Momentum si pudiesen ser por favor vamos tres sobres tres sobres para acabar la quinta caja y ya entrar ahora sí en la rectísima final Quique Sánchez Flores y tenemos de especiales al bueno de Casemiro supercrack William José ídolo del Betis y Eder Militao del Real Madrid vamos a por otro sobre más a ver que tenemos por aquí Torro de Osasuna ahí está Papu Gómez también Reinildo del Atlético de Madrid Julen Lopetegui del Sevilla y Laix Moriba nuevo diamante y Cabrera del Español pues nada último sobre de la caja voy muy mal de memoria ahora mismo no sé si me ve en la cara voy muy mal de memoria no sé si han tocado cuatro balones de oro o cinco ahora mismo tendré que hacer cuentas pero como aquí nos va a tocar otro pues sí nos va a tocar otro en el último sobre de nuevo de la parte izquierda otro balón de oro como sea Cunde como sea Cunde Muriki Idrisi vamos a por el delantero del Barça ídolo nuevo Adama Traoré Baba Ari Celustondo y tenemos Benzema bueno venga Benzema balón de oro excelente del Real Madrid ahí está el bueno de Karim que nos acaba de salir pues nos ha tocado en esta quinta caja ahí en el último sobre en extremis uno más y tenemos a Benzema si no me equivoco la invencible una fantástica puede ser y uno y Arzabal puede ser eso han tocado cuatro ahora mismo tengo muchas dudas no Pedri también han sido cinco han sido cinco en esta caja bueno un poco la media pero nos sigue faltando la momentum que en las últimas cajas han escaseado bueno ahí tenemos las dos de Auba las voy a poner aquí y esa de Rafa Mir pues bueno chicos recta final ahora si lo he dicho bastantes veces durante el vídeo pero bueno vamos a por la última caja de las seis de los trescientos sobres los últimos cincuenta vamos a ver si hay suerte ha habido una media de cinco balones de oro literalmente creo que han tocado en todas las cajas cinco balones de oro que he hecho la cuenta en esta última creo que también ahí tenemos a Luis Suárez y Courdois que toca bastante como digo y bueno yo creo que bastante bien no quiero sacar conclusiones hasta el final del vídeo pero hombre si han tocado cinco balones de oro por caja está bastante bastante bien y bueno pues eso esa es la media me gustaría que tocase una caja de las buenas buenas en las que tocan dos momentum por caja pero eso es suerte ya digo no sé cada cuantas cajas toca aún así pero las hay hay cajas en las que vienen dos momentum yo las he visto Asensio por aquí Marc Bartra Gonzalo Villar las especiales son para intocable David García de Osasuna nuevo no nuevo no Turbo Man de el Mallorca Dani Rodríguez y el que sí que era nuevo era David García nuevo intocable de Osasuna Papu Gómez por aquí Vileña y Comer nuevos fichajes las especiales solo una en este caso para Nabil Fekir que no sé si es la primera que sale Melero y Bravo básicas para acabar vamos allá siguiente sobre y me molaría que nos tocase una momentum cuanto antes la verdad si no tres momentums en seis cajas como está hombre en media mejor que la primera edición o parecido la verdad nuevo Bravo para Juanmi y nuevo guante de oro para Diego López del Español siguiente sobre a ver que toca en este se me resiste eso es porque viene Luis Suárez momentum verdad ojo pues Luis Suárez no lo sé pero Courtois balón de oro firmado segundo que nos sale en esta sexta caja bueno segundo que nos sale en total y ha sido en la sexta caja hacía mucho que no nos salía Tibu Courtois así que lo voy a dejar por ahí bastante contento porque es verdad que han tocado muchos cundes pero esperaba un poquito más de Courtois la verdad Sergio González y Escalante por aquí y acabamos con Quique García ídolo de Osasuna y Luis Maximiano del Granada vamos a por el siguiente sobre a ver que toca a ver si tocan dos seguidos podría ser pero creo que no Unai López Luis García y Orbelín Pineda el escudo va a ser del Cádiz Eric García Diamante no el del Levante y Vitolo por aquí del Getafe que está jugando bastante poco el pobre si no me equivoco en fin bueno si no tiene nivel o hay jugadores mejores por encima pues es lo que hay siguiente sobre Fran García Moncayola Mendilibar y Aubameyang la especial va a ser para Capu Intocable que también ha tocado unas cuantas veces y Ryan que también me suena de verle pero claro es que cuando abres 300 sobres 300 sobres ¿cuántas cartas son? 50 sobres son 300 cartas bueno no me voy a poner a hacer aquí la multiplicación porque la verdad como tengo la cabeza ahora mismo de que me va a estallar pues puede que acabe calculándolo mañana la verdad Carcelen ídolo por aquí y Alex Vidal para acabar el sobre vamos a por el siguiente vamos allá si no me equivoco 3 cajas serían 900 cromos pues 1800 es que estáis viendo 1800 cromos en el vídeo y no habéis dado like que vergüenza uy que se me cae raillo si me entero de que alguien no da like personalmente voy a su casa a echarle la bronca o sea por favor dar like y bueno ya si os suscribís pues os lo agradezco también un montón hombre que es gratis algún día me tenéis que explicar algún día me tenéis que explicar aquí tenemos a Mascarell algún día me tenéis que explicar por qué os cuesta tanto dar a suscribir o sea quiero decir entiendo que en otras plataformas os cueste porque cuesta dinero pero aquí en Youtube que es completamente gratis suscribirse y si te gusta Adrenalin pues no sé es que no tienes excusa para no hacerlo bueno aquí tenemos a Kini actualización Manuel Pellegrini el centrocampista de la Real Rafinha nuevo ídolo y Monchu del Granada ahora es cuando recibo un montón de comentarios diciendo David Leti yo no me suscribo por y cualquier excusa barata seguro Fulquier por aquí Tenaglia nuevo fichaje y Muriki se me cae ya todo Galán Galán intocable del Celta dobles figuras del FC Barcelona y Aido del Celtita vamos a por otro sobre más llevamos solo solo Courtois pues bueno a ver si en este sobre nos toca un delantero Aguamellán no Ferran Torres nuevo supercrack que es la primera que sale de nuevo supercrack en esta sexta caja si no me equivoco Idrissi y los Celso que siempre salen juntos Correa y el escudo voy a adivinar una cosa si adivino si adivino me dais like todos vale el del Valencia vaya que casualidad me tenéis que dar like todos el escudo del Valencia bueno que no se note que lo he mirado que capaz es la gente decirme has hecho trampas lo he hecho aposta para que deis like todos a ver que hombre es que es así lo siento bueno Oscar Duarte ya paro con el tema de los likes que muchos estaréis pensando que pesado pero bueno es que ya cuando llevas aquí horas y horas abriendo sobre pues bueno ya no sabes ni lo que decir ya empiezas a delirar y no es broma la gente se estará tomando de coña pero es que no es todo cuidado Machís y Germán Capitán San Emeterio y Borja Mayoral nuevos fichajes delantero del Real Madrid Diamante Rodrigo y otro diamante al menos que hasta en otros años Tague Fusacubo del Mallorca vamos a por el siguiente sobre tenemos a Oliveira y parece va a ser Courtois o Oblak rápido en los comentarios Oblak o Courtois porque sabemos que es portero yo lo tengo claro yo creo que sé quién es vamos a ver tenemos aquí el escudito de la Real Sociedad del Atleti del Atleti pues no va a ser Oblak no va a ser Oblak va a ser Tibu Courtois ahí está si es que lo veía venir lo veía venir que iba a ser Tibu Courtois nuevo Balón de Oro porque es lo que os he dicho antes al final hay en cajas que tocan muchos no me puedo abrir este sobre que tocan muchos Kundes pero es que hay otras cajas en las que toca bastante Tibu Courtois así que bueno por eso he dicho que me parecía raro que hayan tocado tantísimos Kundes durante el vídeo y no tantos Courtois y es que hay cajas que como veis parece ser que esta es una en las que tocan pues al igual que nos han tocado tantos Kundes pues Courtois así que bueno aquí tenemos a Luke de Jong y vamos a por el siguiente sobre de momento dos balones de oro en esta parte derecha de la última caja vamos a ver si tenemos suerte y toca Momentum por favor vamos allá las especiales son para RDP del Atlético de Madrid ahí está Musa Diamante del Valencia y Stefan Savic del Atlético todavía quedan unos cuantos sobres de esa parte derecha así que confío confío un poco en que pues toque la Momentum u otro balón de oro tampoco hay que no Adama por aquí Peramilla y tenemos a Zárraga Nuevo Diamante del Athletic Club Darder Ídolo y Sunset del Athletic vamos a por otro sobre más vamos allá tenemos a Kangin Lee del Mallorca Capitán Gonzalo Verdú y no no va a ser Balón de Oro va a ser Supercrack de Gerard Moreno del Villarreal Diego Pablo Simeone y Juanmi actualización y Cabrera por aquí del Español últimos 4 o 5 sobres creo que 5 para acabar la última caja Manu Sánchez del Atlético pero en este caso cedido nos Asuna Litchi delantero se me ha caído ahora lo cojo Miguel de la Fuente y Edgar todos los seguidores del Alavés Darlai por esos 3 últimos jugadores del sobre que eran de vuestro equipo Tiago Gallardo del Celta Rafinha nuevo fichaje Manu Vallejo continuamos con las especiales que uno de ellos es Daniel Vaz del Atlético Jorge Cuenca del Getafe y acabamos con Jero Rulli del Villarreal pues 3 sobres 3 sobrecitos que ya sabéis que suelen estar mira voy a dejar este que es el último voy a abrir 2 no sé por qué voy a abrir 2 seguidos bueno voy a abrir 2 seguidos quería abrir los 3 pero es que normalmente en el último sobre estamos teniendo como mucha suerte así que voy a dejarlo por ahí apartado por si acaso y tenemos aquí a Luka Zidane Unai Emery y Silla de las actualizaciones las especiales son pues mira para Jordi Alba supercrack del FC Barcelona el escudito del Madrid Uro Rasic Salvi ojo balón de oro hay balón de oro vale hay balón de oro pues no en el último no va a tocar nada Andoni Iraola Sergio Rico este no es el balón de oro es Sergio Herrera o antes de oro casi Carlos Soler Salvi y el balón de oro será pues Pedri de nuevo no nos va a tocar Memphis no me lo puedo creer en los 300 sobres no va a tocar Memphis en serio bueno ahí está pues otro balón de oro más y en este sobre no creo que venga nada aún así 3 balones de oro en estos estos primeros 25 sobres está muy muy bien aquí tenemos a Nico Williams nuevo bravo y Alarcón ídolo junto con Jordán chicos últimos 25 sobres madre mía no sé ya ni cuánto llevamos abiertos 275 ¿verdad? últimos 25 vamos a ver que nos toca en esta primera parte de la sexta caja han venido dos Courtois y un Pedri tres balones de oro bastante bien y empezamos la segunda parte con balón de oro de Pedri de nuevo del FC Barcelona que al final ha tocado unas cuantas veces el Canario el único que nos ha faltado al menos de momento es Memphis pero bueno ya van cuatro balones de oro en esta sexta caja ojito con eso a ver si va a ser una de las cajas buenas cuidado que no toquen dos momentums en esta parte izquierda sería épico la verdad pero podría pasar es que podría pasar bueno sobrino Robert Moreno y Coudet entrenadores el escudo va a ser el del Elche porque aquí tenemos a Rodri y el escudo del Elche chicos tenéis que dar like por ese mira se ha suscrito justo una persona entiendo que en el estreno lo han hecho varias y si estás viendo el vídeo en tu casa y no estás suscrito por ese predict deberías hacerlo bueno Jaime Mata por aquí y vamos a por el siguiente sobre ha sido épico quería adivinar un escudo y por fin lo he conseguido porque ya sabéis que el del Valencia lo he mirado bueno Jason por aquí Yagoa Arrasate de Osasuna continuamos pues también de Osasuna David García nuevo intocable Igor Osabel del La Real Sociedad otro sobre más vamos allá donde tenemos vamos a ver qué Vini Junior del Real Madrid que no ha tocado mucho ¡Ah no! muchos estaríais diciéndomelo Vinicius Balón de Oro tampoco ha salido vale 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 pues nada F no vamos a conseguirlos todos Daniel Vaz y su ex entrenador José Bordalás continuamos con Gabi Bravo y Alarcón de verdad Alarcón es el que más veces ha salido yo creo de de todo el vídeo de ídolos pues nos faltan Vini no lo había no me había acordado de Vinicius chicos ha tocado muy poco Vinicius por eso no me he acordado tanto de él por ejemplo de Pais que ha tocado varias veces el básico y pues bueno es lo que hay es lo que hay bueno Oscar Valentín y Pineda vamos con las especiales que está Casemiro Supercrack Javi Martínez y acabamos con Mójica básico siguiente sobre vamos allá a ver qué que sale a ver qué nos depara esta última parte de la caja Rubén Bezo en barba José Luis Mendilibar Aubameyang un defensa que va a ser Alderete otro que toca bastante y Rochin a ver digo que tocan bastante los ídolos porque en general tocan mucho los ídolos o sea los ídolos tocan un montón así que por eso me suenan tanto Baka por aquí Okayo Kuzlu con Petrovic son amigos se conocen un montón porque tocan siempre juntos Muñain intocable Nico Williams Diamante Rubén básico vamos a por ello a por otro sobre más a ver si toca la Momentum porque vale puede ser Momentum es delantero y puede ser Momentum tengo un presentimiento chicos os voy a ser sincero tengo un presentimiento que va a ser Momentum sí 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 Sergio González Escalante delantero Mateus Cuña del Atlético de Madrid Luis Suárez básico La Guardia y Momentum o nuevo Supercrack nuevo Supercrack que mal he fallado ahí pensando que sería una Momentum y es un nuevo Supercrack en este caso el de Ferran Torres oye pues echo de menos las Momentum en las tres primeras cajas han tocado tres Momentum y luego ninguna más una pena F en el chat si no tocan más pero bueno puede pasar es lo que hay ídolo por aquí de Lenormand Espino el Pacha del Cádiz siguiente sobre vamos allá tenemos Berenguer del Atleti Club Neva Julen Lopetegui del Sevilla junto con Muriki del Mallorca el centrocampista del Atleti Club Zárraga nuevo Diamante y Budimir que también ha salido bastante el básico del Osasuna de Osasuna mejor dicho Cárdenas por aquí del Levante ahí está delantero vamos allá quién es va a ser balón de oro y es de ay que pein no me lo puedo creer chicos bueno por lo menos me he dado cuenta de que sigue faltando Vinicius porque imaginaros que me pongo como loco con Depay pensando que los tenemos todos y me hubiese faltado el bueno de Vinicius vale bueno una pena solo falta Vinicius sería sería épico la verdad Idris y Lo Celso que tocase Vinny en los últimos sobres y que podamos enseñar todos los balones de oro juntos pero bueno si no no pasa nada ha sido una apertura épica yo creo me falta la momentum en esta caja es lo único pero creo que llevamos cinco balones de oro ya que está bastante bastante bien Brian Hill y Dani Alves aquí tenemos el delantero ídolo Vaca de la Granada y acabamos pues mira nuevo intocable del Real Madrid Carvajal y Dembélé siguiente sobre vamos a por ello a ver quién tenemos Sergi Roberto por aquí Kini actualización y Pellegrini del Betis vamos a por más intocable de Jangel Herrera doble figura del Real Madrid y José Magiménez del Atlético venga vamos a hacer récord quiero hacer récord en esta caja quiero que toquen al menos seis balones de oro y ojalá una momentum sería espectacular vamos dale dale Rava Vicente Moreno vamos vamos equipo dale que ya es el último esfuerzo para seguir viendo y abriendo sobres Álvaro García por ahí y también Dani bueno también García en este caso Dani del Atlético siguiente sobre para Cristian Tello Máfeo por aquí un centrocampista que va a ser simplemente un supercrack que es Carlos Soler Zárraga Eimanol Alguacil actualización y entrenador y acabamos con Pedrosa del Español no van quedando ya muchos sobres se van reduciendo las posibilidades de que toque momentum es cierto pero con la misma fe continuamos vale a intentar que salga guardameta en este caso Yacin Bono del Sevilla Luis Rioja y Manu García ambos del Alavés para finalizar el sobre vamos a por otro más se me haría muy raro que en todo lo que queda no tocase nada más la verdad en toda esa parte izquierda desde que nos ha tocado el Balón de Oro de Memphis bueno Adama Traoré y Borja Mayoral nuevos fichajes un defensa que en este caso es Miguel Gutiérrez del Real Madrid intocable de Miquel Merino de la Real Sociedad y Jeremy Pino del Villarreal siguiente sobre vamos allá a ver que toca Joaquín Capitán y tenemos otro Balón de Oro vale va a ser Caja va a ser Caja que toque que toque en 6 Balones de Oro por lo menos así que va a estar muy top Carleto Ancelotti Corona nuevo fichaje Moncayola ídolo de Osasuna Foiz el bueno de Joaquín y os imagináis que es Vini os imagináis que es Vini hemos venido aquí para cosas épicas hemos venido aquí para cosas épicas que pena bueno muy bien Tibo Courtois que como veis han tocado ha tocado un Courtois había tocado un Courtois en las 5 primeras cajas y en esta última 3 Courtois en la misma alucinante alucinante pero bueno muchísima suerte ahí porque también buscamos sobre todo los nuevos los nuevos jugadores las nuevas actualizaciones bueno Ferran Torres y Uzuni las especiales son para Luis Suárez el uruguayo el pistolero el escudito del Granada y Daniel Paz todavía en este caso en el Valencia siguiente sobre tocará Momentum tocará Momentum para lo que queda vamos allá Sergio Busquets Francisco entrenador Manu Vallejo Montiel por aquí del Sevilla ya acabamos con Diamante de Guillamón y Julian José ídolo del Betis pues nada quedan ya 5 sobres para finalizar último esfuerzo última apertura tocha que vais a ver de Adrenaline en este año espero que lo hayáis disfrutado solo pido eso si es así pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ir a Olay Sergio Rico por aquí Dituro Adama Trore nuevo ídolo para finalizar último no último no último no último que último que David último que último momentum en este sobre podría ser podría ser Luka Modric bueno vamos a ponerlo vamos a hacerlo épico vamos a a ver el resto antes tenemos a Rubén Alcaraz nuevo fichaje y Juanmi actualización Zubi Mendy y me estoy liando aquí el escudito es que quiero hacer la predicción del escudo pero no me sale ninguno porque me tiene que llegar que va a ser el escudo no sé por qué iba a decir Zaragoza el escudo de Sevilla no me lo puedo creer es que me estaba cargando fuera broma bueno el escudito del Sevilla Sergi Gómez y no va a ser momentum va a ser el super crack nuevo de Gabi bueno pues hemos perdido una oportunidad muy buena porque ya solo quedan tres sobres para finalizar darle like y suscribiros por lo que acaba de pasar adivinando que era el escudo del Sevilla Oscar Rodríguez y Alecce Litsi por aquí tenemos a Pechela intocable del Betis vamos a ver qué más tenemos y likes Moriba nuevo diamante del Valencia y acabamos con Dimitrievski del Rayo y dos últimos sobres para acabar ya sabéis que ese último de esa parte izquierda de las cajas suele estar chetado no sé por qué al menos en este canal sí vamos a ver si hay suerte Maximovic y Lejeune y likes Moriba nuevo fichaje junto con Abde actualización también tenemos aquí al bueno de Carlitos Soler del Valencia y acabamos con Sorloth ídolo de la Real Sociedad último sobre del vídeo no me creo que llevemos ya doscientos noventa y nueve sobres y es el último chicos es el último sobre no sé si celebrarlo no sé por qué viene doblado no sé si por qué viene Balón de Oro no tengo ni idea no sé qué hacer la verdad vamos allá último sobre última vez que escuchamos esto que bien y tenemos a Luis Suárez del Granada Collado nuevo fichaje Eduardo Cudet entrenador del Celta de Vigo el Chimi Ávila y acabamos con Nico Melamed y el escudo del Athletic Club y con esto acabamos la apertura de trescientos sobres de Adrenaline XL de la actualización dos mil veintiuno dos mil veintidós bueno chicos ha sido un vídeo yo creo que más que épico han tocado un montón de cosas han tocado absolutamente todos los balones de oro de la colección salvo Vinny que se nos ha resistido al final se me había olvidado que estaba no sé por qué pero sin duda el que más veces ha salido ha sido el bueno de Jules Koundé que aquí podemos ver las ocho copias han sido ocho o siete ah vale si han sido ocho lo que pasa es que aquí veis siete porque se me ha olvidado pillar uno más espectacular esto madre mía para los seguidores del Sevilla esto os molará y finalmente pues Courtois creo que ha sido el que más veces ha salido junto con Koundé pero gracias a esta última caja la sexta que han tocado tres Tibú Courtois ahí lo vemos gran portero ahora mismo seguramente el mejor del mundo también han salido tres cartitas fantásticas que se nos ha resistido hasta cierto punto del vídeo en el que han empezado a salir más luego un par del mejor portero que yo he visto que es este Llano Black espectacular balón de oro como me encanta hoy Arzabal también han salido unas cuantas copias tres del jugador de la Real Sociedad ahí lo vemos grandísimo y luego de Pedri también es de los que más ha salido junto con Courtois cuatro copias del bueno del Pedri bueno iba a decir del Canario del jugador del Barça dos Karim Benzema también balón de oro Excelens por aquí no sé por qué me ha dado por decir Excelens cuando es Excelens y ya está la carta Champions por ganar la liga del Atlético de Madrid 2020-2021 el año que viene tendremos la del Real Madrid también ha salido este Memphis Depay junto con la Invencible que solo han salido una copia de cada y un poquito un poquito nada más me vais a permitir decepcionado con el tema Momentums porque en las tres primeras cajas nos han salido estas y en las otras tres no nos ha salido ninguna la verdad un poco F ahí sinceramente entre comillas pero bueno creo que también nos podemos ir contentos en cuanto a la media por caja han tocado cinco balones de oro salvo la última si no me equivoco que han tocado seis y pues bueno aquí veis absolutamente todos espectacular esto a ver madre mía cuánto oro cuánto oro espectacular también este pedazo de taco que veis aquí son de todas las especiales nuevas que han salido en esta actualización que evidentemente hay un buen taco y sinceramente no queráis ver el tacazo de cartas básicas porque tengo cajas y cajas llenas también han tocado unos cuantos nuevos super cracks que casualmente mi caja la que he abierto yo el anterior día es la que menos nuevos super cracks han habido curioso cuanto menos solo me salió uno a mí y bueno en estas cajas han tocado cuatro o cinco de media o sea bastantes más de los que pensaba pensaba que eran más difíciles para que os hagáis una idea por ejemplo estos son todos los ídolos que han tocado alucinante tacazos de especiales ídolos las especiales que más han salido pero bueno mirad también tengo por ahí algún código de esos que no me interesan en fin chicos dicho esto espero que os haya gustado el vídeo si es así voy a ser pesado pero os agradecería mucho que os suscribierais al canal que es completamente gratis que participéis en el sorteo que estamos haciendo junto con la cromería participar que es completamente gratis y podéis ganar una caja entera de actualización también podéis comprar esas cajas de actualización en la cromería vuestras cartas faltantes ya sabéis que lo que ha tocado hoy no es mío es de la cromería y pues podéis comprar algún de nuevo balón de oro este que nos ha salido por ejemplo gracias a todos por ver el vídeo insisto si es así y te ha gustado da like suscríbete al canal si no lo estás que es gratis y espero vernos en próximos vídeos de 300 sobres hasta el año que viene por lo menos no creo que haga adiós un saludo 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 Gracias.